Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Damas y caballeros, buenos días, esto es Notichet, en esta versión del doce de abril. Giselle Bravo anda maquillada como las monitas de las Brats, bienvenida. Presente señor. Me acompaña el chino al aire, todo pegadito. De la adecua. Bienvenido chino, placer tenerte. Gracias señor. Al quien le duela, quien le duela, y se ría quien se ría, el locutor más guapo del cuadrante. Gracias señor, nomás lo que es. Nomás lo que es señores, nomás lo que es. Un hombre que ha sabido cultivar, sí, a lo largo de los años. Ha sabido cultivar, sí, y ya te ha logrado ese balance perfecto entre la cultura sin perder su esencia de barrio. Tengo una pregunta. ¿Qué es eso? Cuando habla de cultivarse, ¿qué se ha cultivado chino? Se ha cultivado, se ha cultivado, se ha cultivado, se ha cultivado, se ha cultivado una persona con muchos años de experiencia y que se nota cada vez que lo hace. Cada vez que hablo, cada vez que digo la palabra. Se nota a leguas que no es primerizo en esto, bienvenido. Ay, permíteme, permíteme. ¿Quién se está riendo, vale? ¿Quién se está riendo? ¿Tiene un efecto de risa ahí o qué, güey? No sé, no sé quién sea. Ferrari no le presa el botón de la risa. El chino en galanas este. Gracias. Eres como el, 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 si nosotros fuéramos el equipo de los tígeres, tú serías guiñaco. La mejor contratación de la historia. ¿Quieren mí? Sí, lo que es, nomás lo que es. Y aparte, de bueno para la radio, guapo el menú. Envidia. Todo un combo. Mire, señor, le voy a dejar algo en claro. Es mejor para la radio que guapo. No, señor. O sea que usted cálele. Ya quisieras tener tus operaditas. Ya quisieras. Vinder Dondat. Vinder Dondat. Vinder Dondat. Quieras. O sea, caes ahí, ahí nomás. Personas que no se preparan. Que nomás caen ahí como los gatos, los avientan del lomo y caen parados. Ahí nomás. A las caiditas. La suerte y ahí nomás. Creo que, creo que en su escrito, en su guión de presentación, lo tiene al revés, eh. La persona que nunca había hecho esto, que sabrá de dónde venga. Eh, quién sabe, vale. Bienvenidos a Notiche. Y la Ferrari, egresada de la escuela de la vida. ¿No te graduaste ya de la high school, edad? No, señor. ¿Qué fue eso? ¿Por qué? Me iba de pinta. ¿Sí? ¿Neta no acabaste la high school? ¿Te da vergüenza esa cultura o no? ¿Eh? ¿Te da pena? O sea, te arrepias así como, ay, ¿por qué? ¿O no? No, no, no. No, 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 porque... I had fun. No se graduó de la secundaria por andar de marihuanilla. La chica Ferrari. ¿A poco eres marihuanilla? Era, era, era. Era, ya no. Bienvenidos a Notiche, señores. Hoy, 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 hoy. ¡Oye, Notiche! ¡Oye, que bien me salió el oin, oin, oin. It was clear. I wonder why. I wonder. ¡Oye, Notiche! Lo que estoy haciendo es para ayudar a la gente, dice Putin, refiriéndose a la guerra. Ay, no. Pues, Yondi, pues, vale, también. Tiroteo en el metro de Nueva York. Hay varios heridos. Les tengo todos los detalles. Acaba de ocurrir esta mañana. Ay, pues, contigo abrimos, hija. ¿Te gustaría tú abrir? Ah, claro que sí. Ok. ¡También! Atención, que hay un fármaco que podría dejarte ciego. Esto es para los hombres. ¿Cuál es? Le tengo los detalles también. Los deportes con Tito Padilla y en los espectáculos. Embarazada de su tercer hijo, Britney Spears. Ay, sí, hombre. Obi dice que Nathanael Kano es gay. Que tiene pruebas de su pareja y de él. Le pide que salga del clóset. ¿Nathacon? Sí. ¿Nathatayson? Sí, señor. La ex de Obi vuelve a remeter contra él porque dice que tiene a su hijo viviendo en la calle. ¿Cuánto te pagó Obi? ¿Cuánto te pagó Obi? Es obvio que te pagó Obi. Es obvio que te pagó Obi. Mire, si Obi me hubiera dado dinero, se lo mandaría a su ex por todo lo que está diciendo. Lo tenemos aquí. Comenzamos. Esto. 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 Me gusta. Es Notichet. Gracias, señor. Comenzamos. Sí, es famoso, se lo vi, así. Pues ya es más famoso. Más famoso que tú, sí. No, no, a ver. No puedes comparar tú, vale, él es artista. Es que Chino hace todo, o sea, todo mundo lo ningunea como si él fuera muy famoso. Eso sí. Una por otra. Primero, regaño para ti. Sí. ¿Tú por qué siempre haces eso con él? Con tu compañerito. Siempre acá. Pero por otro lado, tú siempre ninguneas a todo mundo. No ninguneo, Juan. Sí, sí. A ver, señor. ¿Qué es lo que ha hecho? No, 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 no. Es cierto. ¿Qué es lo que ha hecho? Yo solamente que, por lo regular, cuando hablamos de, ah, el género del reggaetón, sale un Maluma, sale, salen conocidos, a Noel, Karol G, pero yo nunca oigo que digan, Obi. Bueno, tiene razón. A ver, pero, a ver, Obi tiene 2.3 millones de seguidores. No, no estoy diciendo. Pero no está en las grandes ligas del reggaetón. Acaba de hacer una rola con gente de zona, ha hecho colaboraciones. Ay, pero hay gente de zona, gente de zona. ¿Me va a dejar terminar o no? Sí. Sí, porque me interrumpe, Obi ha hecho colaboraciones, no solamente, o con muchos artistas. Venga, cántame una canción de Obi, Zahid. Yo no soy fan de Obi, nomás estoy diciendo que ha hecho varias. Ferrari, una de Obi. Ay, no, no sé. Obi, y lo que está diciendo Obi, lo están retomando todos los medios de comunicación. Aquí damos noticias del espectáculo. Mira, mire, Obi, Lenny Tavares, Britiago, Eladio Carrión, que si se conoce del reggaetón, conoce quién es Eladio Carrión. Brian Myers, acaba de hacer una rola con Kim Loaiza. Entonces, sí, sí es conocido. Pues es que tú eres un tío chino, no conoces a los 80. Claro que sí, ¿quién es Kim Loaiza? Cántame una canción. ¿Quién es Kim Loaiza? Cántame una canción. Tío, tío, tío. Tío, le puede dar una caja. Pero estaba vendiendo una rola de él. No está para eso. Cantó con gente de zona. ¿Cuál es gente de zona de Puerto Rico? ¿Te lo regaló? No está para... A ver, ¿quién es Kim Loaiza, tío? ¿Quién es Kim Loaiza? ¿Quién es Kim Loaiza? Claro, Kim Loaiza es la que se casó con Edwin Luna. No, Juan de Dios Pantoja. Es Kimberly, ¿no? Oh, sí. Exacto, you don't know. Solamente que también... Cántame una canción. Vamos a lo básico. Pero yo no soy fan de él. Te estoy diciendo que sí es una persona conocida. No, qué bien. Pues es que tú opinas sin saber. Ya voy a empezar con la noticia. Bueno, más bien va a empezar aquí, Gisela, perrucha. La perrucha. Ahí, como quiera que sea. No, estoy defendiendo a Zahid. Estoy defendiendo. Amigo Obi. No, es mi amigo. No está en las grandes ligas todavía el amigo. Yo quiero decir que sí está, pero no está. He's not in the big leagues, don Cheto. Pero ha hecho colaboraciones con gente que sí. Así empezó Bear Bunny. Bear Bunny no lo conocía a nadie. Empezó haciendo colaboraciones así con artistas del reggaetón. Y mira dónde está. No, ya me da gusto por hoy porque es un chacho de Cuba que se vino también y anda pegando. Está bien. Pero bueno. ¿Qué pasó en Nueva York? Porque tengo ahorita las últimas noticias donde se habla de tiroteo y posibles explosiones, Gisela. Efectivamente, don Cheto. Vamos ahora sí con noticias que en verdad importan. Varias personas recibieron disparos en una estación efectivamente del metro en Brooklyn. Donde también se encontraron múltiples dispositivos sin detonar esta mañana de hoy martes. Esto fue lo que el Departamento de Bomberos de Nueva York informó. Minutos después, el departamento dijo que al menos 13 personas fueron trasladadas a hospitales del área luego de este incidente que sucedió. Al principio, la agencia no dio más detalles sobre estos dispositivos encontrados ahí en la entidad. Pero informó que cuando atendieron una llamada por una condición de humo en esta estación del metro de la calle 36 y la cuarta avenida. Aproximadamente esto sucedió a las ocho y media de la mañana, horario local. Se encontraron varias personas con heridas de bala. También varias fuentes policiales dijeron que múltiples personas resultaron heridas por lo que parecen ser disparos en una estación ahí del metro de Brooklyn. De lo que se está investigando, de la investigación preliminar, señalaron que cinco personas recibieron disparos, don Cheto. Y obviamente pues esta noticia todavía sigue en desarrollo de qué fue lo que lo tonó, los responsables, etc, etc. Y esto es lo que se sabe hasta el momento. Obviamente pues durante el transcurso del día van a salir más cosas. Sí, claro, este, pero vamos. ¿Me han mandado las fotos la gente? No, no, yo tengo aquí unas fotos ahí de, sí se ve humo, eh. Sí, claro, pues es que detonaron algo. Algo detonaron y pues vamos a estar, vamos a estar mencionando así como que minuto a minuto cuando vaya saliendo algo, este, de lo que sucedió en Nueva York, este tiroteo en el metro de Brooklyn y posiblemente detonaciones. Este, y las investigaciones obviamente están en curso, están atendiendo a los lesionados. Sí se miraba mucha gente ahí lesionada, algunos lo estaban sacando ya también en camillas. Acaba de suceder, así que no hay mucho que decir todavía al respecto. Por otro lado, lo que estamos haciendo es para ayudar a la gente, dijo Vladimir Putin, el presidente y Rusia, ese es el objetivo principal de la guerra, ayudar a la gente. Sí, eso lo dijo, visitó un puerto espacial allá en Rusia, ahí estaba también el presidente de Belorrusia y dijo a los trabajadores de la instalación que no hay duda que la guerra tendrá éxito. Son sus primeros comentarios extensos sobre el curso de la guerra desde hace un mes. En estas declaraciones televisadas, el mandatario defendió la decisión de invadir Ucrania, pero no dijo que la operación va según lo planeado. Lo que estamos haciendo es ayudar a la gente y salvar a la gente, por un lado, y por el otro, simplemente estamos tomando medidas para garantizar la seguridad de la madre Rusia. Es obvio que no teníamos otra opción, así lo dijo, mientras recorría las instalaciones de este puerto espacial. Ya ves que a ellos les gusta mucho esa onda del espacio y fíjense nomás, así lo dijo, que la guerra es para ayudar a la gente, lo dijo Vladimir Putin. ¡Adelante, chino! Oiga, vamos a hablar sobre el famoso Viagra, la Cialis, y es que es probablemente para muchos caballeros en su edad adulta y algo madura, o incluso también jóvenes, el Viagra y la Cialis es alguno de, pues puede decirse una de las creaciones de la ciencia en los últimos tiempos, pues todo el mundo feliz con esta pastillita azul. Sin embargo, a pesar de esto, este medicamento que ya lleva circulando varios años en el mercado, apenas en investigaciones recientes médicas, ha dado un torno grande a la pastillita, ya que arrojó resultados inquietantes, y uno de ellos, te puedes quedar ciego. La gente está preocupada, esto lo hizo Llama Ophthalmology, y viene a retomar este tema, ¿por qué? Porque ya mucha gente está quedando ciega, señor. Así debiste haber empezado la noticia. Vamos ahí. Mucha gente se va a quedar ciega por el Viagra. Esa era la noticia. Se va... Una vuelta de tráiler así. ¿No oíste mi teaser? Así lo empecé el teaser. Otra vez. A ver, ¿pero cómo está eso? Mi teaser fue ese. Sí, pues, sí, pues, sí, pues. Gracias. Así lo empecé. No, el teaser no es lo mismo. Sí, pues vale, y luego partícanos, ¿cómo, cómo? Bueno, hicieron un estudio, señor, donde el medicamento, el estarlo consumiendo de manera consecutiva, señor, el primer síntoma es que usted va a empezar a ver todo azul, como la pastillita. ¿Cómo? Sí, que es uno de los efectos secundarios que mucha gente puede empezar a ver de color azul las cosas. Pero dicen que este se llama desarrollo neuropatía óptica, que quiere decir que vas a empezar a perder la vista poco a poco. El problema de esta pastilla es que de repente no te va a avisar, te puedes quedar ciego permanentemente. Así que están tratando... Y eso es nuevo, esas situaciones nuevas. Sí, incluso ya llevan teniendo esta investigación del 2005 y han puesto atrás del Viagra que efectos secundarios podrías perder un poco a la vista, dice, según en el... ¡Guau! Trucha chavalada, porque... ¡Ay! No sé... ¡Ay! ¿Qué? No, nada, nada, trucha chavalada, porque si usted usa Viagra, a lo mejor ahí también la ceguera. ¿Ah, sí? Hoy pintaron de azul aquí el cuarto de... ¡No! ¡Es gris! ¡No! ¡Es gris! ¡Sí! ¡Vaya! Se ven muy bonitos de azul, todos uniformados. ¡No! 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 ¡No, no, no, pues no! ¡No traigo kaki! ¿Qué? ¿Ah? Trae un saco kaki, la Giselle muy bonito. ¿El saco kaki? Sí, es el que trae Giselle el saco. Pero no es saco. Bueno, chamarra, lo que sea. Eso es más como juri. Ah, bueno. Bueno, pues está bien. Entonces, ¿se pueden quedarse, José Gatón? Sí, señor. Entonces, se recomienda que si va a tomar Viagra o Cialis, vaya con su doctor para que... Le diga cuál es la dosis. ¿Cuál es la dosis? Porque mucha gente se la está tomando, obviamente, pues... A la bravota. A la bravota. No, no, no va. No, 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 no diga, ay. ¿Usted ha probado Viagra? No. ¿Nunca? ¿Nada? ¿Para qué? Pues una noche de... Así como que... Es aniversario de... Con Carmela y pues tiene que cumplir, viejón. No, no, no. Para un aniversario es llevarla allá, llevarla al... ¿Al Olive Garden? ¿Al dónde? Al Shakey's, a qué se ha hecho... A ver, espéreme, ¿qué? A su peazo de pollo y su pichel de soda y pizza. ¿En el aniversario la lleva al Shakey's? Al Shakey's. Si andamos bien de dinero, al Shakey's. ¿Cuál es el Shakey's? ¿Dónde es? ¿Dónde se te hizo pizza? Es el Shakey's Pizza Parlour. Como buffet, pero de pizza, ¿verdad? Eh, al Shakey's o... Ya si andamos mejor de... Ah, pues, no sé eso. Olive Garden Sazo. Un Denizazo, ¿verdad? Ah, un Denizazo. Oh, my God, yo... Y ya si de a tiro y de a tiro me siento como Jeff Bezos. ¿Para qué anda con billetes? Pues ya la llevo ya al Oligard. ¿Para aniversario? Ay, táscate como lo quieras, bebé. Turo Viralipítel, turo Vitali. Ay, no me lo acabo. Para eso está tu esposo. Para ayudarte en las cosas que tú no puedas. Mientras tanto pide sopa y ensalada todo. Sopa Toscana. Y que nos traigan esa ensaladita esa que... Yo nunca como ensalada, pero la de ahí está re buena. Ahí está re buena la ensalada. Como quiera que sea. Este, oye, ¿qué te va a decir? Oye, hay que mandarle saludos hablando de comida a este muchacho. ¿Cómo se llamaba el de Mexicocina? Que ayer nos atendió. Ah, sí. Al dueño de Mexicocina. Que llegó allí. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenos días. Que nos reunimos. Era como el locutor y luego ya nos conoció. ¿Puede ser una pregunta antes de que... Y vieras qué buenas costillitas de salsa colorada me aventé. ¿Usted se fue a comer con Zahid? Sí. ¿Al Mexicocina? Al Mexicocina. Y como que se debió que se fueron los dos solos. Porque hubo una junta, una junta de cambios que vamos a hacer en el programa. Exacto. Va a haber cambios, señores. ¿A ti te invitaron? No, a ti te invitaron, Chino. No. A mí tampoco. No, pues, porque no fue junta, pues, de... De conspiración. No, 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 sí se van a quedar. No aquí, pero sí se van a quedar a la presa. No, fue de otras cosas. Y fuimos a comer allí, que es aquí en Bourbon, y muy buenas las costillitas, ¿eh? Y yo soy muy piqui para las costillas, y sí están buenas. Oiga, ¿y le trajo a Carmela, no? La machaca, también que llevé, también muy buena. ¿Qué le dijo Carmela? ¿Le gustó? Sí, no lo... ¿Le hubiera dicho a los de Mexicocina que dijo que era pues un chilaquiles? ¡Simone! Eh. Ojalá que después de este saludo, o este, se le suelte la mano. Verdes de preferencia, por favor. Huevo revuelto. ¿Qué estás allí? Yo ni podía comer nada, pero todo se me... ¡Ay, y este, ¿y qué creen las vergüenzas que me hacen para ver nada? ¡Grid! ¡Grid, gente! Y nomás para que vean que se me cayó la cara de vergüenza. Estaba yo comiendo así mis costillas y... Se me cayó la cara. Tuve que agarrar la cara toda llena de chili. Limpiarla con una servilleta para volverla a poner. ¿Qué hiciste? Dice, no puedo comer nada. ¡Ay, no! No puedo comer nada del menú. Dije, ¿tú vas a que vinites? ¡Ay, no! Deja, a ver si tiene una avena. Y le dijo, me da una avena. Y ahí está la muchacha como diciendo... Voy y se agarro avena yo, hombre. ¿Quién va a un lugar mexicano de breakfast a pila avena? Espérate, ¿y me trae la avena? ¡Con leche! ¡Ay, tiene leche! ¡Ay, ay! Y a la muchacha, una muchacha muy bonita allí. ¡Ay, es que tiene leche, ¿verdad? Pues sí, puse avena con leche. ¿Me la puedes hacer con agua? Y dice la muchacha, ¿tengo leche de almendra? ¡Sí, por favor! Y ven las vergüenzas, güey. ¡Traga bien, guango! ¿Pero por qué no querés leche de almendra? No, no puedo comer leche. Un huevo, un huevo. Te hubiera hecho un huevito allí caído en manteca. ¡Ay, de manteca no puedo comer! ¿Por qué no puedes comer manteca? ¿Por qué no? Porque es de animal. ¿Qué es o qué? ¿La manteca? Sí. ¿Egg white? Unas claritas en aceite de oliva. Sí, maná. Unas claritas de huevo, tu pedacito de papaya. No, no, no lo manejo la papaya. ¡Ay, sí, lo vemos! Ya sabíamos. Unas plátano, fresas, un coctelito de frutas. Sí, sí lo pedí, pero usted se lo estuvo tragando. Ahora, un party de turkey, como una carne y hamburguesa, yo lo vi, una carne y hamburguesa, pero de turkey, y ahí con tu huevito, tus huevitos claritas de huevo. Algo saludable, pero sales con tu bateo, vale, qué vergüenza, nunca más voy a ir contigo, yo conmigo. Ay, pero no la pasamos bien, y además se tragó como diez veces sus costillitas. Estaban re buenas. ¿Cuántas comió, viejo? No, por lo menos las que venían en el plato. ¿Sabe cuál está el helado? Hay un helado que venden así caliente, y adentro es helado, está bien bueno. O como tempura. Sí, está raro ahí. Bueno, pues ya, este. Right, right. Vamos a regresar con los deportes. Tito Padilla, hay deportes, hijo. Don Cheto, claro que hay deportes, los partidos de vuelta de la Champions League, los cuartos de final, vamos a ver quién gana. Hoy partidazo, les diré qué horas y quién. También Don Cheto vuelve a recuperar la punta de la tabla general. Pachuca, todo esto, Don Cheto, básquetbol, al regresar. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla, en Don Cheto al aire. Señor Padilla, deportes, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre Don Cheto, doce del mediodía, se lo repito, doce del mediodía, ¿a qué? Porque, bueno, pues, Bayern Múnich se enfrentará al Villarreal en su casa, va perdiendo el Bayern Múnich uno por cero. Este, por otro lado, a la misma hora, doce del mediodía, Real Madrid le va ganando tres goles por uno al Chelsea. Tres por uno, hoy también a las doce del mediodía, Don Cheto, partidazo. Partidazo, partidazo. Partidazo, no más es Real. ¿Y él cómo dice? Real Madrid. Real Madrid. Yo también digo Real Madrid. No, Real. 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 ¿No es el Real Madrid? No. Ok, ahí, permíteme. Don Cheto, el Real Madrid se enfrentará al Chelsea partidazo, Don Cheto. Gracias, bebé, gracias, bebé, gracias, te amo. Así es de que hoy, Don Cheto, que, este, no sé si usted se tiene en contacto con Ancelotti, me sorprendió, este, recuerdo que usted nos dijo que iban por ahí a meter a Valverde, y está en la alineación. Yo no sé qué contactos tenga, Don Cheto, pero está Kroos, Modric, y Valverde, y el futuro Pichichi de España, el gato Benzema, Don Cheto, junto con Vinicio Junior. ¿Qué le parece? Pues claro, Casemiro no podía, no va a jugar porque está... Presionado. No, Casemiro está... Casemiro está en la alineación, Don Cheto, ¿eh? ¿Casemiro? Sí, sí, en la alineación que tengo aquí yo, Casemiro está como, ¿qué será? Entre atrás, atrasito de Modric, está jugando con Kroos, con Modric, y con Valverde de un lado, y con Vinicio Junior del otro, pero Casemiro está en la alineación, hasta donde yo estoy aquí en la alineación que están mandando de Europa, está Casemiro. Está bien, qué bueno que juegue Casemiro entonces, pues, yo nomás... A lo mejor estoy confundiendo yo los partidos, a lo mejor ya hasta cumplió el partido de castigo. ¿Quién sabe, vale? ¿Quién sabe? El chiste es que hoy se enfrentan contra el Chelsea, y vamos a ver qué onda, porque pues si bien va ganando el Chelsea, es el Chelsea no. Sí, Don Cheto, y fíjese, va, qué confianza le tienen hasta la estadounidense en el Chelsea, va de titular Pulisic. Claro, el otro es que tiene que aventar mucho carne al asador en cuanto al ataque, en el primer partido estaba jugando con Javier de enganche, y tenía contención a Canty, a Jorginho, después del segundo tiempo abrió las bandas, metiendo a Sijek por derecha, y luego metió a Pulisic por izquierda, para darle más apertura, y si tú notas, se alivianó mucho el Chelsea en el segundo tiempo. Muchísimo, abrió, abrió bastante el campo, y este, y fue lo que fue, entre comillas, lo que le paró al Real Madrid, que no hubiese sido mayor la goleada, Don Cheto. Así, metieron a, metieron de, sacaron a Jorginho y metieron a este, a, de contención a, a este, ¿cómo se llama? Al, al, al croata, que juega, que bien juega ese vato, ¿no? A Rudi, no, Rudi Gerrera, es refensa, es una, es una, es una piedrota, lo que es el Real Madrid, que Rudi Gerrera, nomás es veloz, pero es un patadura, Rudi Gerrera es un pata dura, ese vato. es nada más aguantar y aguantar y a reventar lo que pueda lo que pueda, oiga posiblemente si el nuevo refuerzo en verano del Barcelona también va de titular el día de hoy, así que bueno, va con todo le pusieron toda la carne al desador vamos a ver si es cierto a ver si Mendino la riega como la regó. Fíjate que tengo curiosidad cómo se va a parar en cuanto a la defensa porque en el de ida se paró con tres centrales, con tres centrales, con Christensen con Silva y con Rudiger, que es mucho tres centrales es mucho va igual Don Cheto, va igualito, los nombró no sé si estén mirando la alineación, pero va igual oh no, no la estoy mirando pues así como lo puso, sí, igualito por otro lado, pues ya el Bayern Múnich, vamos a ver si puede darle la vuelta en casa, uno por cero Don Cheto ante el Villarreal, es una máquina es una máquina de hacer fútbol que le pasó por lo mismo el fútbol es tan alegre, tan tan ilógico, porque no tiene lógica Don Cheto, todos, incluso yo apostaba que se vendría con una muy buena ventaja de goles este, el Bayern Múnich de España y miren nada más vino perdiendo uno por cero y bueno, pues el día de hoy miraremos a ver si puede darle la vuelta y pues darle con todo, eh Oye, ¿y si sigue los rumores de que quieren comprar al Chelsea los de la NBA? Están en eso y sabes, ¿y si sabes por qué? De hecho nada, porque le están le están cerrando todas las cuentas al nuevo, al dueño de al nuevo, no al nuevo sino al dueño de de Rusia eso le están cancelando cuentas por aquí y por allá según no tenían para viajar pero sí, Chino, están muy fuertes los rumores de que puede fue aquí, dijeron por ahí que sí se hagan de los de de ese equipo los de los de Estados Unidos acá de este lado que se están juntando los de ¿cómo se llama? los Celtics y los Raptors y según ahí para comprar al Chelsea aparte también no, pues es que esos millonarios ya no andan ya no tienen ni que gastar la lana, hijos no, pero es que es un negocio ¿sí va? allá sí allá sí es un negocio redondo, la verdad imagínate que como ya salió el vato el dueño por lo de la guerra y el Cali este pues ahí está para que se hagan para que se hagan ahí de vacas nomás que sí le va a salir cariñoso porque el ese brajesi ruso metió un dineral al equipo un dineral vale, pagando un dineral por 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 jugadores bueno, a ver qué pasa ¿qué más, Tito? con Cacá Bliga de campeones chino cruza los dedos las piernas va a changos con todo van ganando dos goles por uno el día de hoy visita Pumas a Cruz Azul partido de vuelta siete de la noche tiempo de Los Ángeles y como le digo dos goles por uno en el global vamos a ver si tiene con queso las enchiladas estos de Pumas y no se dejan remontar otra vez Don Chete ya sé ¿a qué hora es? siete de la noche de hoy cuando somos al primer finalista de la CONCACAF Liga de campeones hoy hoy dijera Don Chete ahí está ¿qué le parece? vamos Pumitas ay nomás agarren el empate ay nomás Conejo Conejo además de Cruz Azul 10 clientes ya esa está dura cálmate chino cálmate chino que le dan la vuelta y valiendo ya ves ese 4-0 no lo van a superar nunca nunca de los nunca jamás pienso así es que bueno chino pues ojalá ojalá digo ya cualquiera de los dos va a representar a México entre comillas y el que gane si es que pasa la final cualquiera de los dos y ojalá que ganaran va a ser el que represente en el mundial de clubes a toda la CONCACAF y hablando del básquetbol tan buenos los playoffs ¿no? no hombre buenísimos primero bueno primero lo que lo crearon los play-ins lo que sería como el repechaje en el fútbol para que entiendan porque luego van a decir no que Tito dice que este que el otro pero están muy buenos este vamos a ver si los Clippers pueden pueden dar pueden pasar a la siguiente ronda están también déjame aquí lo tengo los Nets vamos a ver si también los Nets pueden pasar de 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 esos están los halcones de Atlanta los Horn los Nets los Cavaliers estos son los play-ins los que deben de ganar y perdedor contra ganador y ahí se van acomodando para ver quién va contra el hit de Miami contra los Celtics para ver quién va también contra los soles de Phoenix contra los Wolves ahí está apenas entre mañana pasado entre mañana pasado mañana conoceremos ya la total de lo que son los playoffs del básquetbol porque todavía como dijeran en el en el argot de fútbol hay repesca todavía hay partidos para ver quién pasa o cómo se acomodan todos estos equipos en las finales de la o en los play-offs de la NBA Tito Padilla muchas gracias síganlo en sus redes sociales Tito Padilla siete cuatro regresamos con los espectáculos embarazada de su tercer hijo Britney Spears y además sigue el pleito entre Obi Nathaniel Cano le dice que es gay que salga del closet que tiene pruebas bueno y también escuchará lo que le dijo su ex aquí los detalles al regresar Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García Espectáculos con Saif García Solín Muy buenas gracias a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de despeinar al peluquín ¿Cómo está mi gordo precioso cachetón repapaloteante? ¡Uy! Ando bien hijo ando bien graspo preguntar hijo bien Don Cheto vamos a iniciar los espectáculos con esta noticia que ayer nos dejó girando en un tacón después del post de que puso la reina o la princesa del pop Britney Britney Spears Don Cheto de que está esperando su tercer hijo así es que me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé fue lo que dijo Britney Spears ni uno ese porque se andan diciendo ahí que es mío y yo nomás quiero delindarme totalmente ante la prensa de que el hijo que lleva a Britney Spears en su ventre es mío yo allí ando y pero no recientemente obviamente que recientemente no lo ha visto el bizcocho que se carga la si su novio está guapísimo usted no cree ¿Qué es el novio de Britney? ay uno guapísimo pero yo digo que el vato está ahí por interés pero bueno como sea no no está bien la neta pero yo no sé digo yo como persona saliendo del estado en el que estás y todos los problemas que has pasado no creo que esté en edad para tener un bebé chamaco su prometido que se llama Sam Asghari es como se llama el prometido también dio mucho de que hablar el día de ayer en el post porque ella puso en el post mi esposo le dijo no estás embarazada de comida tonta estás embarazada fue lo que le dijo él después de que ella empezara como que a perder su abdomen plano en maui si tiene los últimos cuando se le antoje pues era con quien andaba ali hay niveles caray pero pues tú puedes andar con la Britney si si un gay a él un guanapato la Britney la Britney la Britney la Britney oiga don Cheto pero mucha gente sigue diciendo como que si le falta un cuarto para el dólar a Britney Spears y ese post pues no sé si está muy coherente en todos los aspectos porque no decir nada más mi familia está creciendo y ya dio como mucho detalle ¿no? pues cada post que pone pobrecita y además en el post dice don Cheto que para evitar que le dé la depresión postparto que le dio en los anteriores embarazos va a hacer yoga que le dijeron que eso era lo que va a evitar que tenga depresión postparto entonces que se va a poner a hacer yoga tanto en el embarazo como posterior y aparte mencionó los paparazzis ¿viste? si toda la gente que estaba esperando que después de que ya Free Britney ya estaba en libertad se pusiera a crear música y hacer cosas pues ¿qué creen? a Leopanzón embarazada embarazada y se va a quedar a cuidar a su nueva criatura que además le sufrió muchísimo con la pérdida de los dos primeros porque Kevin Ferdinand es el que tiene la patria potestad de los dos niños por lo mismo por lo mismo de su inestabilidad emocional exactamente lo digo con tristeza exactamente porque si estaba pero pues ahorita este vato también ya la tiene ya la tiene hecha ¿en qué aspecto? ahí vamos el chino siempre por viendo el dinero a ver ¿en qué aspecto? si al rato se separan este vato la va a otro que mantiene porque ya tiene un hijo con él ya amarró oiga toda la gente que quiera estar pendiente porque me escribieron algunos de la noticia que se está llevando a cabo el juicio de Amber Heard y Johnny Depp justamente está llevándose a cabo en vivo en YouTube en estos momentos para saber ahora sí que para dónde se ve el golpe porque siguen en el juicio allá en Inglaterra de por difamación que él le puso y ella por maltrato psicológico y físico entonces vamos a ver de qué cuelos salen más correas y cuál es la parte legal que le va a corresponder a cada uno y cuántos miles van a tener que dejar pero bueno por otro lado Don Cheto el cantante de género urbano Ovi que además ha hecho colaboraciones con Cristian Nodal y con otros y que lo tenía Rancho Humilde y que bueno pues dio mucho de qué hablar porque también hizo colaboraciones con Natanael y con otros Junior H Junior H se salían peleando entre ellos entre Natanael y Ovi porque tuvieron algún problema antes de que supiéramos de que de que Ovi maltrataba supuestamente físicamente a su mujer y tengo que decir supuestamente porque todavía hay un juicio al respecto dicen que sí le bajó barra sí sí pero uno no puede asegurar Don Cheto uno como responsable en los medios de comunicación tiene que decir supuestamente hasta que no haya una declaración de culpabilidad la cuestión es que siguen los dimes y diretes ayer puso un post Ovi donde dijo lo siguiente quiero que escuche lo que dijo Ovi de Natanael después de que Natanael volviera a tirar en su Instagram en historias dime qué es lo que pasa hace un tiempo viniste con lo mismo mencionándome no sé qué tienes contra mía no sé si envidia no sé qué cosa es mencionándome después vienes pidiendo perdón discúlpame perdóname uno te perdona porque uno no vive con el recorre de su corazón pero uno te conoce a ti y sabe el tipo de persona que tú eres por eso no te da cabida en su vida pero hoy el día de hoy vuelves a mencionarme no sé por qué porque yo ni siquiera pienso en ti me vuelves a mencionar poniendo un escrincho de un video mío donde a mí casi me matan oíste donde casi me matan tú lo sabes con eso no se juega oíste pero yo no voy a caer en tu juego yo no me voy a poner a tu altura oíste ya te lo dije ya pero si tienes algún problema de inferioridad o algo salir del closet sal sal del closet y en la siguiente historia que después borró porque eran como varios partecitos de videos en historia dijo yo sé que tú eres gay y tengo pruebas de que tú y mi y tu pareja hicieron cochinadas en mi departamento en mi penthouse en Miami esa parte de la historia la borró inmediatamente casi después de que la puso como que se arrepintió don Cheto pero sigue asegurando que Natanael Cano es de la comunidad LGBT ¿qué tendría de malo si lo fuera? Natacón luego tiró la historia donde tiró la foto de Rancho Mildi a la basura ¿quién? Obi Obi pero en contraparte don Cheto la ex mujer de Obi madre de su hijo dice que los tiene viviendo en la calle que ella quitó la denuncia porque le fueron a rogar porque tenía conciertos y no iba a llegar pero ella jamás dijo en las autoridades que no había pasado escuche lo que dijo la mujer pero yo era su mujer y soy la madre de su hijo con nueve meses él me estaba mandando a mí a trabajar cada vez que se empicaba o cada vez que le pasaba algo me levantaba la mano que tengo fotos porque no ha sido una sola vez que él me había levantado la mano yo tengo fotos de golpiza que él me ha dado con mi cuerpo entero morado y por eso fue que le llamé a la policía porque me dio una galleta con mi hijo en los brazos y ustedes saben lo que hicieron él nunca en la vida me dijo a mí déjame llamarte para buscarte un apartamento porque yo no quiero vender la casa sí que él me ha mandado me ha mandado dos mil dólares un tipo que pone que tanto yo no quiero su dinero porque a mí su dinero no me hace falta yo lo que quiero es una comodidad para mi hijo entiende yo no fui a la corte a decir que nada pasó porque sí pasó y yo tengo fotos y tengo videos donde me dice a mí que él me levanta la mano que él me ha hecho maltrato psicológico verbalmente y físicamente entiende entonces él sale ahora diciendo de que yo de que si lo que quiero es su dinero yo no quiero su dinero eso fue lo que dice la mujer que ya le han levantado la mano dos mil bolas comés y las chamarras que trae aquí también en su Instagram la chamarra verde que trae esa le hagas a costar unos tres mil cuatro mil quinientos es lo que está diciendo tú estás presumiendo en las redes sociales de que ganas muy bien de que tienes un dineral y a mí me mandas dos mil dólares y además me quita la corrió de la casa para venderla supuestamente y no les da ningún lugar para vivir ella está viviendo con su hermana entonces maltrato físico psicológico y además él por otro lado diciendo que Natanael es de la comunidad LGBT yo no sé por qué los que se dicen machos siguen agrediendo diciendo como si la palabra maricón o joto fuera agresión don Cheto no agreden a nadie si soy y y no y si no era porque se tendría que ser una agresión porque es como si usted le dijera eres mujer pues no es pero soy mitad mujer mitad gaviota ay no entonces porque tenemos que ver como una minimización el hecho de tener otra sexualidad ya viene de la cultura no no cultural pero tenemos que quitarnos eso de la cabeza retrógrado poco a poco para allá va la cosa retrógrado para allá va la cosa retrógrado oye pero si será eso cierto del nata del natacón pues si es verdad o no que lo goce y si tiene novio que bueno que lo goce lo importante será el de abajo o el de arriba pero el natacón y el de sonora aunque ya estoy hablando de esta manera pero el sigue siendo sonora caón caón si puede iba a estar en en cochela natacón imagínese hablando así el natacón y que es el de abajo te imaginas llegando a sonora natanaelcano tráeme una coyota ya tú sabes se sorprenden ustedes de que natanaelcano pudiera ser de la comunidad LGBT nomás les digo hay gente futbolista hay gente en el género regional mexicano y hay hasta generales de división que son gays cuál es el problema la ponía no don chato al aire señores buenos días sonora más del programa pues bueno este como les avisamos íbamos a estarlos informando vamos a estarlos informando paso a paso de lo que se vaya sabiendo sobre este tiroteo que en nueva york donde van al menos 13 heridos este varias personas fueron baleadas el día de hoy en la mañana hace unas horas en la estación del metro de brooklyn nueva york así lo dijo el departamento de policía de bomberos de la ciudad de acuerdo con la cien que es la que estamos viendo ahorita y en este momento había al menos 13 heridos por este incidente entre ellas 5 por disparos esto cabe mencionar esto no los 13 tenían heridas de bala ya el personal de bomberos llegó desde hace rato ahí sacaron algunos heridos en ambulancia y se sigue investigando porque también se habla de que si bien no había dispositivos explosivos activos en el lugar había mucho humo y está investigando que pudo haber sido lo que causó el humo que había porque con la conmoción que hay se puede hay muchas versiones y que se dio una explosión allá que se dio una explosión acá que se dio esto el otro y es que si llega a la gente a asustarse cuando hay un pánico de ese tipo cualquier ruido lo puedes magnificar y pensar que es esto que pasó el otro día en Cancún se cayeron unos espectaculares se oyó el paz en el aeropuerto se magnifica por la acústica del lugar se oye como balazo y todo el mundo salió corriendo pensando que eran disparos dentro don Cheto añadiendo un poquito a su noticia la policía de Nueva York señaló que de acuerdo a un informe preliminar el perpetrador supuesto perpetrador vamos a decirlo es un hombre que posiblemente llevaba una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja y dicen que huyó de la escena hacia un lugar desconocido entonces saben que es un hombre pero estará catalogado hasta esos momentos como un ataque terrorista parece obviamente no como no y hasta este momento don Cheto dicen que una de las personas se encuentra en estado crítico luego Nueva York con lo de las torres ahí escuchas cualquier cosa y claro yo creo que la gente oye y papá arisquísimo vale pues vamos a seguirlo aquí vamos a mantenerlo informado sobre sobre esta situación me da muchachos porque si necesitamos estar al pie al pie del cañón porque semos somos 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 no existe no somos 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 que somos lo que usted quiera usted y yo somos lo que usted quiera que somos y tú lo que usted quiera estas están agarrando la mano no 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 que somos verdad que somos pero vamos a seguir informando con esto porque se me queda viendo así con cara de estoy pensando si tú hubieras dicho la noticia del tiroteo ¿cómo podría? salió de su casa a las 4 o 5 de la mañana llegó a la estación nunca imaginó que es estación porque miren la estación corre así de una manera no sabemos todavía por qué ya 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 pues 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 estamos al aire con Don Cheto el momento de los saludos solo tenemos cuatro minutos de salud Ferrari cinco minutos de salud nada más ok así que estoy en Instagram Don Cheto al aire si soy Zaid bravo Giselle el chino al aire ¿la Ferrari la Ferrari la chica Ferrari con K con K la chica normal K momento de saludos jale su chavalada señor yo quiero empezar mandándole un saludo porque el día de hoy cumpleaños mi amigo fotógrafo Israel y Giver allá en Guanajuato que fue el que nos hizo la campaña para la estación local de Los Ángeles que vamos a agradecer si hoy hoy justamente cumpleaños y el fin de semana pasado Randy y Poncho que son los dos gemelos Randy es el doctor cumplieron años hicieron su fiesta tu Illuminati que me invitaron por supuesto no pude ir a León pero ahí estuvieron las perdidas estuvieron todo mundo estuvo ahí entonces felicidades felicidades a Randy y a Poncho y también a obviamente Israel Giver que hoy cumple años el mejor fotógrafo de México la verdad perroncísimo pero nunca ha tenido una majestuosidad como mi cuerpo y mi cara vamos y que le tome fotos Nodal ya lo agarró como personal photographer ya mande el celo San Antonio Cano ahorita aprovecha con una pura hoja de plátano así ay no hoja de plátano hoja de plátano una hoja de pasta güijo pues cada que en sus cada que con un ojito de aquí afuera se arma una de menta y la de menta y la verdad momento de los saludos que va a querer saludos para Abril Rodríguez que siempre nos escucha ella porque ya lo explicamos chino no quieres que lo explique cada vez que lo hago dice Juan Carlos dice Don Cheto me da risa cuando invita al chino hablar así que evito porque él no nota se oye como el de que sale el señor de los anillos my pleasure tú no notas que hablas que edita no no hablo siempre está hablando algo y siempre dices no yo entonces andaba pero lo que no saben es que le metemos ahí hombre le metes ahí lo que era producción saludos hasta Sanpa Guanajuato estamos de vacaciones y aquí en el sillón escuchándolo Don Chet Brian Cabrea saludos hasta Guanajuato como no saludos hasta Rino Nevada Villa Jiménez Michoacán Eddie Cabrales saludos a Villa Jiménez vale saludos para Rosa Sánchez una de nuestras cuatro redescuchas besos para ti Rosa Sánchez Don Cheto le manda saludos Rodo se acuerda el que estaba malo del pie el que estaba malo del pie dile a Don Cheto que soy Rodo el que andaba malo del pie por favor esa fue la que Gisela que cayó ahí está Rodo es que si usted no oyó su programa habló un vato que se llamaba Rodo entonces yo le dije a Gisela pregúntale cómo sigue del pie y Gisela cómo sigue del pie Rodo saludos amigo Rodo cómo sigue del pie saludos Don Cheto Angie Coyotito saludos Angie Coyotito Robesito que cumple veintiséis años el viernes siempre escribe Eloy Cerna mi cumpleaños fue el 5 pero mándame saludos oye el club de Doña Vero a todos los miembros del club de Doña Vero en Riverside ok quién es Doña Vero y por qué no soy parte de ese club ajá que hay de ahí no yo como dijo este cómo se llama el director de cine este Guillermo del Toro no 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 que dijo yo nunca pertenecería a un club que estuvieran que me aceptaran a mí como miembro saludos Don Cheto desde Denton Texas desde hace 13 años lo escucho señor Don Cheto Omar Sánchez espera tira qué bonito que dijo usted me ayudó a salir de mi depresión después de una de una separación gracias a su amor lo quiero mucho Nayeli Vermuiz Nayeli te mando un abrazo y si sigue soltera give me call ay no Omar Sánchez Don Cheto dice saludos a Rafa y a la gorda que está enamorado de mí la gorda y de parte el pollo dice la gorda que es una perrita o qué no es Rafa y la gorda son pareja oh sí pero no es ella sí me enamoré de ti ay gorda por favor mi que no estás viendo la tempestad y no te encasó amiga date cuenta déjela que te ven a ti ay señor por favor y le tengo mucho que ofrecer saludos a Tulsa Oklahoma Carlos Escobar un saludo le quiero mandar a Peque que es la que me corta el pelo ay me da ternura es que no es 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 mandale un saludo a mi viejo quién es ella quién es ella la Peque me corta el pelo tiene su estética ahí en la western ah no son así le gusta el pelo de toda la semana para cuando va el chino se lo deja caer en el hombro se la vienta para que sienta ya re mucho el chino una salpicada si me pica llegando me voy a baillar bueno a su viejo Julio Juárez y a sus amigos que andan escuchando en la sierra cortando árboles un saludo para Evan Evan Gómez que ah también es que me están haciendo burla por tu culpa era la Peque cuando el chino sienta en la mesa en la silla le corta el pelo ni agarra la máquina con la boca y ahí le va oye pero que máquina está asustando oh es que acá traigo una wireless wireless así cuando me voy a decir una cosa me acaba de escribir ya vi tu foto te hace falta un corte de pelo chica hija no le hace falta un corte de pelo ya si falta pelo hater yo no te digo algo así de tranza que eres ella te está transando a ti ¿cuánto le pagas? sí veinticinco te está estafando eres lo más eres solo los veinticinco dólares más fácil que se gana su perra vida chino ¿en cuánto tiempo se lo corta chino? no la verdad se tarda se tarda porque dice a ver no a las ocho el chino dice ¿cómo se llama? peque 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 dice peque ay el chino llegó a las doce tengo ahorita una a las doce y quince una cita a las doce y quince deja ser mi mesa unos quince minutos sean tichinos sin nada sin nada no le echa nada más triste salud para salaya guanajuato ranchanta maría del refugio saludos ya vale juan garcía hasta north carolina oye saludos para emanuel que es hijo de brenda le mando un saludo muy grande este que le encanta oírnos que bonito un abrazo querido emanuel pudiste ser mi hijo pero pues tu jeva no quiso ya no está escuchando peque bueno se llama bella ya está diciendo bella 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 pero por qué no estás usando ninguna ninguna máquina si es que acá traigo una en la bolsa ella así y en su bolsita tirando del cabello sacando así los bilis de los recibos que trae en la bolsa viéndolos así como ah mira gasté 80 de gasolina si me está costando el pelo si claro ay mira debo la luz déjame hablarle a mi esposo bueno mi amor espérame zoom zoom don cheto para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada nancy guarderas en aguas con la migra en don cheto al aire la abogada nancy guarderas esta mañana va a estar contestando sus preguntas sobre migración como esta abogada que tal don cheto que tal a todos buenos días yo aquí lista para informar a nuestra comunidad abogada bienvenida número en cabina gisela 818-563-1055 don cheto podría abrir este segmento con una frase así bien bonita para la abogada yo ya le había dicho la semana no pero ya es otra semana nueva semana la hija ni pide tú eres la que estás pidiendo no si la pide ¿verdad que sí? abogada sí claro me encanta frase frase nos enamora todos ahí va abogada a ver pues déjame a ver frase para usted este si aquello espérate pues chino vale que siempre matas el pensamiento vale y estoy pensando si aquello que dicen es verdad de que la vida da muchas vueltas yo deseo con todas mis fuerzas que me lleve a ser turista por tu silueta y haces esas vueltas que la vida ve ay qué hermoso qué hermoso qué romántico como siempre qué hermoso la abogada lo va a querer lo agarro yo no no y así me va a querer a mí oye abogada algo que nos quiera preguntar digo digo que nos quiera platicar más bien claro que sí acaba de salir otro cambio positivo de esta administración esto es relacionado con eliminar la entrevista para muchos que están pidiendo la residencia permanente ahora esto aplica para las personas que ya tienen residencia condicional recuérdense que cuando van a una entrevista si una pareja un esposo pidiendo a la esposa o esposa al esposo llegan a esa entrevista de residencia y están casados menos de dos años solo les van a dar una residencia condicional eso quiere decir que es la residencia de dos años a los dos años tienen que remover esa condición en dos mil dieciocho con la previa administración ellos habían obligado que todos la mayoría tenían que ir a una entrevista para remover las condiciones esta semana el servicio anunció que ya no es obligación tener que tener una entrevista para remover estas condiciones lo que dicen es que si la evidencia está completa desde que se sometió la aplicación y no hay fraude ninguna indicación de fraude o arrestos penales no van a tener que ir a esta entrevista buenas noticias pero recuérdense logren un abogado que prepare el paquete desde el principio bien hecho para evitar esa entrevista van a dar decisiones mucho más rápido menos a ver eso abogado abogada y qué bueno que lo está diciendo usted ahora sí que a tiempo real lo que está pasando por allá en estos cambios pregunta chino abogada dice le puedes preguntar migración dice la abogada de migración si una salida voluntaria no cumplida califique los nuevos lineamientos para cerrar el caso de deportación y no no salió sí claro que sí les recuerdo que cuando un juez le da una salida voluntaria y no sale se convirtió a una orden de deportación si no ha salido claro que sí ahorita recuérdense lo que anuncié AIS ahorita está va a tener que cerrar más de 700 mil casos en la corte de deportación y nosotros podemos mandar a pedir que cierren los casos para nuestros clientes incluso los que tienen la salida voluntaria y no salieron hay posibilidad sí sí hay posibilidad claro que sí perfecto adelante ¿quién tenemos? tenemos a Xiomara la número 5 Xiomara buenos días sí buenos días hola Xiomara bienvenida a tu pregunta para la abogada hola don Cheto lo amo no me ama Xiomara me desea Xiomara o las dos cosas también ¿cuál es tu pregunta? primera vez que llamo don Cheto estoy bien entusiasmada yo lo estoy escuchando la primera vez que llamo señores no ay se colgó bienvenida ojalá que siempre llame mucha gente nueva que tiene ganas y breti pues que nos llame que se animen como tú ¿cuál es la pregunta para la abogada? aunque yo tengo una petición por parte de mi mamá dice ahí en la carta de migración abogada que la fecha de prioridad es el 21 de febrero del 2017 entonces yo quisiera saber por qué fecha va a la fecha de boletín de visas y qué tengo que hacer durante este periodo de espera no tengo que hacer nada o solo o sea o solo tengo que esperar mi turno normalmente simplemente tienes que esperar tu turno pero que estás casada no casada ¿y qué estatus tiene tu mamá de residente soy coltera mi mamá es ciudadana ¿y tu ciudadana? ok entonces ¿y son de México? no de Honduras o de otro país Honduras ok perfecto estoy viendo en el boletín de visas una ciudadana una mamá pidiendo a una hija soltera mayor de edad ahorita están procesando mayo 15 del 2016 si tú tienes febrero 2017 todavía te falta un tiempecito ¿verdad? menos de un año posibilidades pero ¿qué tienes que hacer? en estos momentos nada excepto si tienes un historial con la patrulla fronteriza con ICE con inmigración debemos de pedir las follas ¿verdad? las follas recuerden es pedir expediente para revisar el historial de uno y estar preparados para que cuando ya le llegue su fecha de prioridad ya va a estar lista y analizada que no hay lo que se llama inadmisibilidades violaciones migratorias que tenemos que preparar o tal vez un perdón pero si está totalmente limpia no hay detenciones ningún problema entonces es simplemente esperar tu fecha de prioridad ok a ver abogada le va una buena dice mi mamá tiene su cita en Juárez la abogada que tenemos ahorita nos recomendó que no dijera que entramos juntas yo soy su hija dice que si que si ella dice que entró junto con sus hijas le dan un año de castigo en México que diga que no el problema es de que la primera vez que mi mamá trató de entrar a Estados Unidos nos agarraron y obviamente pues yo venía con ella siendo su hija entonces si le van a dar este castigo de un año o que llegue allá y que diga que no que entró separado o sea que entró sola ok cuando alguien ayuda a otra persona no importa si es familiar hijos esposo padres eso es todavía contrabando de personas es como ser coyote aunque nadie le pagó ayudó apoyó a un familiar eso viene con un castigo pero no es castigo de un año uno tiene que pedir un perdón el problema es que se va a quedar fuera un año mientras que pide el perdón y el perdón tarda entre 6 a 8 meses y regresar a la cita consular ¿verdad? ese es el problema no es que es castigo por decir de un año es el tiempo de procesamiento de pedir el perdón pero sí lo que deben de hacer y si ya salió número uno pedir las joyas porque si está ahí uno tiene que saber si va a ir a una cita consular va a tener que estar preparados de quedarse en ese país por casi un año mientras que procesan ese perdón mucho cuidado con eso ¿a poco sí abogada? pues si es tu propio hijo y te agarran entonces es como si pero aún y no tiene que ser físicamente entrar por la línea con su hijo pudo haber sido yo mandé dinero ¿verdad? de regreso a mi país para que esa persona el hijo o la hija pague al coyote eso todavía es contrabando de personas o dice que todavía no sale a Juárez ¿puede pedir el perdón aquí? ¿o tiene que ser allá a fuerza? no tiene que ser allá a fuerza el único perdón que se puede pedir antes es por haber estado aquí de forma indocumentada más de un año prepárate un año para que queden allá va a estar en el terreno ¿cuál llamada Ferrari? claro señor vamos con Roxana ¿cómo está Roxana? hola Don Cheto buenas tardes hola Roxana buenas tardes ya noches ¿no? ¿de dónde nos llamas querida Roxana? yo le llamo de Kentucky de Kentucky órale ¿te escuchamos en Kentucky? y no Kentucky Fried Chicken en unos McDonald's pollo pollo pepi ¿nos escuchas por la aplicación o por radio? por la aplicación oye en Kentucky hay muchos pollo frito en Kentucky no ¿verdad? no si hay pero no mucho yo desde que vivía en el rancho me encantaba el Kentucky ¿a poco en su rancho había Kentucky? Kentucky Ken Kanti Ken Chifli Ken Baile que todo hay allá hay allá ¿cuál es tu pregunta para la abogada? sí mira abogada lo que pasa es que yo trabajo en un restaurante mexicano cerca del restaurante estaba la policía y el FBI atrás de un prófugo entonces soltaron disparos porque hubo un tiroteo entre ellos dos de las balas que soltaron fueron a dar donde yo estaba trabajando pasaron cerca de mi cabeza en ese momento yo estaba embarazada tenía siete meses de embarazo ahora sufro de ya me diagnosticaron con PTSD tengo pesadillas siempre estoy en alerta entonces yo quiero saber si allá no sufrí un daño gracias a Dios digo bien no me tocaron pero si pasaron cerca y fue un susto enorme entonces ahora siempre estoy alerta tengo que seguir yendo a trabajar al mismo lugar y todo eso entonces siempre estoy con tensión por eso estoy yendo a terapia y también estoy tomando ¿toman medicamento Rosana? sí ok este ansiolítico imagino ¿verdad? sí ok 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 entonces ¿hay alguna posibilidad de ello que pueda aplicar para una visa o algún tipo de permiso de hecho yo tengo DACA pero pues igual como yo lo escucho siempre y dice que no nos quedemos solo con DACA que buscamos otra posibilidad de arreglar algo entonces eso es mi pregunta excelente excelente Rosana sí así es aunque tengan DACA obviamente en estos momentos no llega a la residencia tienen un permiso de trabajo entonces siempre siempre es buena idea encontrar otro modo de arreglar y llegar a la residencia la visa tienes uno de los requisitos y es el sufrimiento grave ¿verdad? aquí emocional debido a un crimen la clave es que usted tuvo que haber sido víctima indirecta directa una de las dos ahora no sé cómo clasificaron el reporte de policía este crimen yo no sé si la persona y esos balazos que entraron donde usted estaba era intencionalmente para llegar a ese punto entonces la persona que tenía la pistola no los policías obviamente pero la persona que estaba haciendo el mal intencionalmente logró que 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 día el balazo hacia el restaurante si era intencionalmente entonces si hay posibilidad pero se tendría que enseñar que el reporte la la nombra usted ¿verdad? en el reporte y que usted cooperó durante esa situación si usted no cooperó no en la investigación entonces no va a calificar para esa visa pero podemos investigar pedir el reporte a ver qué dice y después de hacer el argumento vámonos sobre el reporte a ver qué pusieron abogada de inmigración Nancy Guardera muchas gracias por estar con nosotros a usted y a la liga defensora que nos hace el favor de emprestarnos a personas como usted que sabe de qué se trata todo esto y responde las preguntas de nuestro bello público no público oh my gosh gracias don Cheto siempre es un placer y les recuerdo a todos que las consultas son completamente gratis si tienen una duda quieren empezar sus trámites llámenos y con mucho gusto nos vamos a atender al 800-333-3676 800-333-3676 gracias abogada la liga defensor 1-800-333-3676 1-800-333-3676 1-800-333-3676 la liga defensora gracias abogada Nancy Guardera dándale un beso take that erasno a la muchacha les gustan los malos les gustan los malos porque se sienten que están más protegidas por uno que es más malvadillo ya de grandes se dan cuenta que no pero de entrada si les gustan los malos bueno regresamos muchachos buenos días buenos días Los Ángeles LA LA ¿cómo es así? I'm in LA I'm in LA Simón drink all day oiga este hoy cuando uno así vamos a hablar de vamos a hablar de la comunicación me gusta bien mucho y cuando saco un tema porque empiezo bien perrón y acabo bien rascuachi hoy vamos a hablar de la de la comunicación de la comunicación muchas veces en nuestra comunicación que tenemos en nuestra interacción con otra gente no nos toque siempre decimos hace creer que yo nunca y siempre sale sale algo así como que esa frase de hace creer que yo nunca esto están platicando alguien no pues fíjate que yo fui a fuimos de vacaciones y el chino me platicaba que fue a a Italia y yo le dije hace creer que yo nunca he salido he salido aquí del no más de aquí al Guadalajara aquí más aquí nunca viajaba ni un lugar y yo más de México a Estados Unidos hace creer que yo nunca entonces como que esa palabra de hace creer que yo nunca salen muchas cosas que luego nos dejan con a poco no ¿verdad? no conocemos mucho de la persona con la que estamos interactuando a través del hace creer que yo nunca entonces ¿por qué no jugamos hoy al hace creer que yo nunca y que la gente nos cuente algo de que que nunca han hecho que no que no que no no lo esperemos ah ok es inesperado por ejemplo hace creer que yo nunca pero puede abarcar cualquier cosa sí cualquier cosa por ejemplo hace creer que yo nunca he escuchado una canción de Ozuna no se ha escuchado probablemente la escuchó así que alguien la toca en un lugar en el subway allí o no sé dónde pero que yo le ponga una canción entera de Ozuna nunca Jamaica hace creer que yo nunca estoy dando un ejemplo X ahorita le voy a echar más producción pero puedo este ya indagar más en algo que tenga que ver con hace creer que yo nunca porque es una gran apertura para conocer más de una persona el chino como por ejemplo quiere que me abra hace creer que a ver chino tú hace creer que yo nunca que algo así que nadie me espere de ti nunca he estado en una orgía en un triste ahí vas con el sexo guay jude yo quisiera estar en una orgía con dos morras bueno está bien tú dilo bien haz de creer que yo no haz de creer que yo nunca he estado en una orgía no único así mira si te vas ahorita para tu casa alcanzas ok nunca he estado pero te gustaría no la gente pensaría que no el chino va a ser bien porcotote bien porcote nunca no se ha dado así que si alguien ahora te voy a decir una cosa probablemente y la orgía en la que tú vas a participar no va a ser como tú le imagines porque tú tú estás pensando que va a ser como puras morras y no a lo mejor te toca con una ñora ya ñorona allí unos vatos y ahí señoras ya más de edad y si no 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 la barbie no la mansión de playboy no va a ser la mansión de playboy ojalá sea yo deseo de corazón que fuera allí pero lo más seguro es que no va a ser un motelillo allí feo y feo toti luego va a salir que fulana no se animó y su tanu pero trajo otra ya estando allí dices tú pues ya ni modo ya está medio ñora ya pagué los 35 te explico pero te deseo que bien que lo hagas Giselle adelante te lo deseo ya buenísimo de José Alfonso Rodríguez dice hace creer que yo nunca pensé que el chino se cortara el pelo muy buena muy buena dice el chino dice el chino ya le dice la peluquera al chino ¿cómo se llamaba? Bella Bella le dijo la peluquera al chino ya te hace falta un corte de pelo eso es lo que dijo pero en realidad pensaba ya me hacen falta 25 ya me hacen falta 25 dólares ¿dónde lo saco ahí? has de creer que yo nunca me he subido en autobús ay vámonos ¿a poco nunca te has subido un camión urbano? no me acuerdo en la prepa cuando estaba en exclusiva nunca pisaría un camión urbano Giselle Giselle hola de nacos primeramente hola de nacos vamos a comenzar yo nunca dije que nunca lo pisaría dije que hasta el momento yo me creería que nunca nunca te has subido un camión urbano oh wow siempre tuvieron coche ustedes sí ah es que tú vivías en ¿dónde? ¿cómo que en dónde? tuvieron coche pues ustedes ¿verdad? pues fíjate que hay mucha gente que nunca ha subido un camión pues es lo que le estoy diciendo yo sí me he subido un camión urbano no pues todos ¿cómo le dicen? te traigo un camión urbano todo el mundo el bus el bus en Centroamérica la guagua en el Caribe no yo desde México trepado en la tú sí te has subido a camiones urbano al salto cuando iba a entrenar claro al salto al chato se le dice chato al chato en Guadalajara o el chato en el camión yo vivía ahí mejor le decía chato yo tampoco había escuchado el chato tú eras turista sí tú eras turista yo viví siete años no fuiste turista pero nunca anduviste transporte fuera América limosina tenías tu carrito y todo ¿verdad? ok está bien oh my god esto es muy tradicional pues tienen que empezar con ande creer que yo nunca y algo perdone va Quique Muñoz López dice ande creer que yo nunca he ido a Disneylandia o Universal Studios en los veinte años que tengo viviendo en California sí te creo sí te creo te creo te creo te creo porque yo yo también duré la de Yorma porque trabajo en la radio y en vez de salir unos tiquis mal puestos ay si no yo nunca hubiera haber ido todavía a Disneylandia eso sucede mucho en los californios pero Javier González la va a matar han de creer que yo nunca probé una sopa marunchan wow ah yo tampoco no yo sí tú tampoco neta en exclusiva Giselle se hundi cada vez más la fresería yo no me subo los camaruchan anda en el camión no le puedo decir le puedo decir por qué por qué tuve oportunidad de pero luego vi el camaroncito así bien chiquito en exclusiva me gustan los camarones grandes si usted no si usted es el camarón chico ni se acerque gracias si no es el camarón grandote como el de Costco nada que ver ella y no pero no me gusta el olor de la marucha sabe que yo tampoco soporto el olor no no me gusta el olor pero si la he probado y no se me hace algo wow no me da creer que no he probado tampoco la papaya es lo mismo por el olor ok yo nomás quiero poner una pequeña regla del tema no se vayan no se vayan tan allá tenga algo más cotidiano por ejemplo Isela Isela dice yo nunca me he aventado un paracaídas o sea está bien si está bien pero tampoco es algo tan popular no 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 si algo más más terrenal más terrenal no no dilo dilo pues dilo ay no como cree es el que dijiste hace rato dilo ¿a de creer que yo nunca le agarré el gusto al aparato de productor masculino? a ver espérate es falso a ver no señor no wait a minute ¿cómo? o sea que tú nunca no 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 me gusta no pero pero si sabes pero estás de acuerdo que luego la gente podemos pensar que están mintiendo ¿no? no aunque piensen a ver a ver yo quiero pensar que yo soy ahí te va quiero pensar que yo más o menos entiendo que hay cuando eres gay hay dos tipos de gays hay varios hay varios hay varios pero muchos pero hay activo y pasivo son como lo más comuno activo y pasivo ay señor ya me siento desnudo no ahí te va entonces el según yo tengo entendido nomás lo tengo entendido por teoría porque quiere teóricamente porque quiere el activo es el que pues si lo vamos a poner en palabras rancheras rancheras el que da el de arriba y el pasivo es el que recibe tú eres activo ok ok está bien no está bien y no tocas no 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 me gusta no no le agarré el gusto pues háganme pero por qué no manas y si te dice vas te toca no 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 mijo no no porque ya ya saben de antemano que no le gusta ok vamos a entrar a la cosa sexual puedo decir el nombre de mi compa no lo voy a decir pues no lo diga don Cheto ha de creer que yo nunca me ha aventado dos rounds seguidos como todo el mundo presume no yo nomás uno y ya a lo mejor dura una hora no no pero ese si está de yo voy de acuerdo que cuando ya estás grande pero de morrón a ver este compa no deja follow back para que velo pero pregunte ve bien chavo mira a ver mira oiga a lo mejor dura mucho no ese está fuertísimo yo tampoco vale chócala a ser amigos dice Angie coyotito dice han de creer que yo nunca he ido al mar no donde vive esta a ver ahorita ya le estoy preguntando Angie de donde no conoce el mar no Angie rayas el mar comi claro que no ok han de creer que nunca he ido al mar nunca he ido al mar jamás ya me está escribiendo a ver ahora de donde dice otro que también vive en Maryland y dice vas a creer que yo nunca he ido ni por afuera a la Casa Blanca y tengo 17 años viviendo aquí en Maryland en Maryland en Maryland me queda una hora es de Pennsville dice vivo en Pennsville y soy de Manuel Doblado Guanajuato pero ahí le agarra cerca este de Pennsville le agarra este como se llama el mar ahí tejano que es muy frío y muy pedregoso Texas tiene a mar Texas tiene allá hija como no ahí en Houston Houston se llama yo también aquí lo tengo en la punta de la lengua lo tengo vives en hay bien popular Galveston Galveston ¿no está? han de creer que yo nunca he recibido un saludo de ustedes en cabina y a todo mundo ha saludado saludos Héctor Manuel Curiel ya no cuentas bye bye ok han de creer que yo nunca me he roto un hueso Allison yo tampoco me he quebró una mano ah no yo quebrado quebrado yo no pero si me desconchiflé mi manita churida yo nunca me he quebrado nada no yo el dedo del pie dos ahora ¿cómo sigues del pie? ¿acuerdas con Rodolfo? ¿se acuerda cuando andaba con el triciclo? el triciclo a ver a ver otro dice Eduardo ha de creer que yo nunca he probado el cóctel de camarón de pulpo o de callo de hacha jamás ¿cómo? en exclusiva ¿por qué no? no sé no lo he probado no lo he probado no le gusta le da alergia yo me acabo de echar un domingo que me aventé bien perrón ah chulada amigo ay hasta se me antojó otro a ver venga Saúl dice me ha de creer que a mis 28 años de mi vida nunca me he puesto una buena peda y mucho menos sentir lo que es una cruda tiene 28 años y nunca se ha puesto no yo se lo creo yo tengo un sobrino que nunca se ha emborrachado ya está 40 ya sé no yo no tomo y si me he puesto mi sucica guarapeta si a caer así de no me acuerdo yo tengo un sobrino que nunca ha probado el alcohol neta no yo se lo he probado no puedo creer eso neta hasta por curiosidad de morro yo también llegué a fumar y todo cigarro cigarro y si pues te morría yo creo que todo el mundo hace eso y probar las chelas pues me mandaban por las chelas a las cabamas y de repente dice un cheto cree que yo nunca he ido a las famosas vegas y puedo ir tengo para ir pero no me llama la atención mario pues deberías ir tan bonito las vegas enfadas enfadas muy pronto pero ay no es cierto si no te gustan los shows y los conciertos y tampoco te gusta jugar para que vas las vegas es para jugar los antros y pasarte la o si el martínez ha de creer que nunca he ido a conocer la nieve las montañas vivo en fresno aquí 10 años y nunca he ido y me quedan a 40 minutos si hombre porque no va a la nieve que hagan gelitos de nieve ay este amigo que si es que ese es como de no creer dice y cela ha de creer que yo nunca he probado los hostiones ay y se el hija ya ya vi tú has vivido mucho pero a la vez no has vivido nada ya sé si hombre no los nunca has vivido los hostiones se ve todo baboso dispárale unos hostiones y si no al centro vamos te yo te invito en donde ahí venden allá pero no te intoxican no te intoxican a saberme como quiera que sea mire ya me dice por acá otro que vive aquí y nunca he ido a disney y tengo 25 años viviendo en los ángeles pues haz de creer que yo nunca haz de creer que yo nunca he subido al 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 sign de hollywood no no vamos a hiking 40 perros se ahoga porque me ahogo pues se va a bofear señor ah me voy a bofear claro bueno bueno haz de creer que yo nunca he llamado a la radio don cheto tengo 13 años escuchándolo y nunca me animo alejandro anima a ti hijo ándale leslie garcía ha de creer que nunca he probado los dulces mexicanos no me llaman la atención you suck a ver ningún dulce mexicano a mi te han de creer que yo nunca he bueno no es que si he probado pero han de creer que no pero es que ya me estoy entrando del tema a mi no me gustan los de tamarindo bali ah si los de tamarindo como el pelón pelo rico y eso no les hayo han de creer que yo nunca le he dicho te quiero a mi papá tengo 33 años de edad y es muy seco pues yo también soy bien seca nunca le he dicho te quiero es maría maría cervantes ay maría dile bueno dile si traes ganas de decirle dile si no pues no le digas la bella ya me escribió ha de creer que nunca le he cortado el pelo al chino eso si le creemos hasta propina te dejo esta esta fuerte pero es sexual échale la policía es sexual abarca todo don cheto ande cree que que yo nunca he tenido usted ay dígale es un vato no yo lo digo porque no quiero que tú lo digas así porque bueno alguien cree que yo nunca he tenido sexo por allá atrás por allá con una mujer y no me gusta backdoor si o sea que el camarada no le gusta por allá a salud o sea no le gusta que le dieran chance ni así si que no le llama la atención no a todo vato le llama la atención ya está diciendo que no a todos hijo no a todos le llama la atención no está fuerte don cheto o sea que tiene de fuerte vato que no le gusta chico dice don cheto a ver crees que nunca ha andado con una mujer que no tenga 20 años mayor que yo oh my god 20 años no pues tienes you got mommy issues tú allí este es un este es un caso para froy froy grandmys adrián cortez ha de creer que tengo 40 años y nunca he aprendido a nadar no no sé nadar qué vergüenza qué vergüenza 40 años imagínense el día de mañana que vayan allá a las playas allá en la alberca y él con su la rodea y él así con más mojantes y las patas chapaleando como un niño no 20 papá no hay de ustedes no pues este es fácil nadar o sí pero pues 40 años y nunca oiga dice aquí el brian dice han de creer que tengo viviendo aquí en california 11 años y estoy a menos de una hora del golden gate de san francisco y nunca lo he ido a visitar si hasta yo he ido a san francisco ya ve como cree dice evan gómez han de creer que yo nunca he comido tacos de tripa en exclusivo oye Giselle ahí está tu novio no yo se he probado la tripa los tacos también los tacos de tripas son muy buenos yo le tengo yo tengo un love and hate relationship con los tacos de tripa porque no cualquier traco de tripa si no la lavan bien luego te queda un sabor raro o te queda acá en la paladar así como un cierto manteco a mí me gusta que esté crunchy a ver vamos con llamadas ahí a ver chapis hay dos llamadas Mario o Miguel no digas que hay dos va a decir la raza y queremos a la estúpida estúpida no escucha no escucha hay dos llamadas listas estúpida estúpida no más hay dos no más nos oímos bien hay dos listas hay dos listas ya sabe que comerciales no no vamos al aire espérate a ver con quien hay de creer que yo nunca he probado el pozoli porque no me gusta ni como huele ni como se ve válgame Dios José Eduardo Reyes dice Oscar Medina hay de creer que yo nunca he salido de California desde ese 17 años que llegué no he ido a ningún lado que no sea California no manches pero nunca he salido de California desde que llegó hace 17 años ah de creer que yo nunca piso una cantina Don Cheto Pedro Villegas uy no sabes uy vamos perdiendo a ver vamos con Miguel de Campton Miguel como estamos Miguel una de las dos únicas llamadas que hay en este programa buenos días una de las dos gracias Miguel porque es el único que habla como estas Miguel buenos días Don Cheto como anda y ya colgó ahí está que paso Miguel a ver adelante Miguel buenos días Don Cheto como anda ando más o menos a ver usted nunca que yo nunca he pisteado nunca he tomado en toda mi vida tengo 48 años nunca 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 he probado ni una droga y y me la he pasado a toda madre eh bien viejo pero no nunca nunca nada nunca nada 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 el cor 43 para bajar la panza ay no esas son de chica más what are you mean ronpopi no ay alcohol rompopi no te metas porque yo yo no confío en la gente que nunca ha tomado yo soy bien rompopi pero yo no confío en la gente que nunca ha tomado no porque no es gente que no confía en ella ni sobria al menos peda si no 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 pero pero yo siento que el alcohol pues oye pues era pues hasta Cristo tomaba pues verdad pero no era así claro no pero no al punto pedo viejo y yo al menos en la voz y en las palabras de nuestro radio discurso yo digo no don Cheto mi compañera de trabajo no tiene instagram pero ahí le va dice mi compañera que abre cree que ella nunca ha sentido un orgasmo y tiene 15 años de casada en exclusiva está fuerte está fuerte que de hecho es muy común don Cheto más común de lo que pensamos claro que sí cuántas veces no hemos hablado de eso con Edelmira Cárdenas ahí tiene que hablar con su marido si tiene pareja cómo no vas a sentir ya en la confianza don Cheto cree que yo nunca he aprendido a hablar inglés 23 años en Estados Unidos oh my god what are you team somos dos a ver cree que yo nunca me he sentido especial en su programa porque nunca leí mi mensaje Rafael Pérez Ríos dejar seguirlo follow back porque ya vi que es bien sentido este ay Rafa ya lo vi vamos con José de Dallas en la 3 la única segunda llamada porque solamente dos personas están las líneas llenas lo que pasa es que la méndiga chaparra no las ve ahí está vamos con José de Dallas en la 3 así de compas si te viste vale hijo estamos dos listas a ver ¿qué nombre está? ¿cómo se llama? José José adelante José bájala tu radio José ¿cómo anda viejo? andamos al puro millonzón hijo esto es todo viejo oiga fue hecho un saludazo primero antes de estoño sí vale ¿cómo no? seguida anda bien enojado pero sí hijo dígale que ahorita le mando a mi primo Abelito y lo contenta enredado estoy esperando Abelito Abelito a ver vale chate un saludo un saludo para mi carnal Eloy para Freddy para Karin se van por ahí bien enfierrados dicen es todo un cual debil ahora sí vale nunca que nunca he tragado cebolla ni chile picoso porque se te hinchan las jetas se te hinchan las jetas eres alérgico a la cebolla tienes una alergia a la cebolla pero hay mucha comida que lleva cebolla ¿a poco no? no quien sabe vale está difícil ay se entojan unos unión rings no no tragaría cebolla esto es una gente muy chas yo vale no esta está bien buena Carolina a ver cree que yo nunca he sabido andar en bicicleta 40 años de edad no no va a saber andar en baica lo tiene que tratar de hacer si verdad María Wilson yo nunca he probado el pastel de tres leches no nunca lo he probado ¿no de cuachalanga? yo creo que no nunca lo he probado dice that's crazy ya no hombre esa se rigura en las fiestas mexicanas en todos lados dice ah de cree que yo nunca pensé que solamente tenían dos llamadas diarias ay Miguel Martínez ¿qué es lo que causas tú chapis? diciendo solo tengo dos llamadas ay hijo ay gracias ah ah mira este vato me escucha desde hace mucho muchas gracias hijo a ver cree que yo nunca me ha dolido la cabeza ¿cómo cree? pero lo demás Gustavo no te creas estoy jugando nunca me ha dolido la cabeza ¿sabes qué? yo tengo una bendición de Dios a mí sí me ha dolido la cabeza pero te puedo contar las veces que me ha dolido en toda mi vida ah una sed siete veces ¿neta? en toda mi vida no a mí no me duele la cabeza pero la asiática ah la perra asiática ahí sí Dios dijo te voy a contar el dolor de cabeza pero asiática chazán y ahí me dijo ahí el dolor ay no Jerry de Texas en la 1 señor Jerry buenos días amigo Jerry si hay que sacar mucha llamada para que la raza de que si tenemos llamada tenemos dos ay protegiendo el programa ay you so cute ¿cómo estamos Jerry? protegiendo el programa Cheto I love you so much you don't love me I don't know you love me you love me buy me some shoes yo no va a creer usted que yo nunca andaba en una troca en mi rancho ¿un poco no vale? no desde que me vine morrillo para acá aquí sí aquí traigo la mía pues pero allá en mi rancho hasta me sueño allá con mi rancho no ya mira va a ser muy pronto ahora verás primeramente y ahora que ¿verdad? vas a andar tú quemando llantas ahí de bien a bien por todo el rancho allí en la terracería está bueno ese vale dice ah de cree que yo nunca probé el sushi y toda mi familia le encanta cada semana que el sushi sushi y yo nunca le probé Luis Contreras la 3 de Huntington Beach Alex Alejandro de Huntington Beach adelante Alex última ¿qué huele don Cheto? ¿qué huele pues? oiga jálese oiga Ire yo nunca he estado con una mujer con implantes y es algo que sí me llama la atención ¿implantes arriba o abajo? en todos lados arriba no arriba arriba oh no pero ¿cómo se sentirá Vale? Carmela no está operada normal no ni voy a hablar de ella aquí ay dijeron pero ¿se siente normal? normal a ver la mera tú que has probado las de plástico las que se sienten más normal yo sí probado las de plástico las de chino ¿qué quisieras? ¿bromas? ¿hay diferencia entre las riol y las no riol obviamente sí además ahora sí que duritas y todo pero no las de agua salina como las que tengo yo se ven natural no las de ¿cómo se llama? silicón esas sí son duras o sea sí se ven pero al final de cuentas es lo mismo ya hay atrancao pero pues se sienten te está preguntando ¿sí? además ya no está mucho silicón ya pura agua salina no al contrario yo sí que desconozco mucho ese tema te diré ¿verdad? ni me interesa pues tampoco porque pues yo que voy a andar yo ¿verdad? no se le antoja no no me se me antoja no o sea a mí el sexo no se me antoja prensarse ahí de un ay chino sexo a mí no se me antoja you're boring don Cheto ¿por qué? claro no porque pobre Carmela es me agüita me agüita la verdad a lo mejor ella anda bien allí ¿sí? está como el meme de TikTok ¿cómo? hace una semana que no tenemos sexo viejo tenemos dijo el otro como ella va a decir ¿no? de modo pues ya que que se sacrifique el yo que anda cree que yo nunca este nunca nunca había llorado y menos por un amor porque me haces llorar y te he borrado Don Cheto al aire lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lásper desde la ciudad de México mi bella güera chula pechocha Ingrid Lásper buenos días Ingrid ¿cómo está mi querido Don Cheto? qué gusto saludarlo muy pero muy buenos días y hoy vamos a iniciar la conversación con una pregunta Don Cheto aparte del chino escuche bien aparte del chino ¿tiene un poco amigo incómodo? amigo incómodo amigo incómodo pues nomás el chino es ahí yo soy su mejor amigo ¿de qué habla? son incómodos pues ¿por qué? ¿a qué va lo del amigo incómodo? ah bueno porque Mariana Rodríguez la primera dama de Nuevo León resulta que tiene ahorita un amigo muy incómodo y nada más y nada menos que es el detenido por el asesinato del exgobernador de Jalisco Don Cheto esta persona pues aparecía en redes sociales con muchos amigos de la Alta mucho amigo de la Jai de los Kifis eso no lo tiene el chino tampoco entonces bueno hay de amigos incómodos amigos incómodos Don Cheto lo veían con Melinda la cantante pero también ven con Mariana Rodríguez teniendo incluso en la pandemia de esas videollamadas de estos zoom ¿se acuerda? que todo el mundo estuvo haciendo por todos lados bueno pues lo hizo con él y es un empresario que era pues tenía sociedad con la gente de Mandala de este grupo en donde pues perteneció al restaurante donde fue el atentado y donde pues ultimaron al exgobernador bueno resulta que pues ella no ha hablado al respecto dice sí sí conozco a Manu Baquita de hecho bueno pues sé que le gustan las cosas extremas como a mí porque lo ven saltando de los aviones conviviendo con elefantes realizando ciclismo extremo dijo en alguna ocasión coincidimos en Puerto Vallarta donde él vive en un hotel que a mí me gusta mucho pero pues nada más no ha querido entrar en detalles el punto es que finalmente se dio pues la ubicación y la detención por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México y del Estado de Jalisco en contra de este hombre que se llama Juan Manuel que lo conocen como el Baquita y bueno pues está el empresario el día de hoy pues ligado por ser prestanombres del crimen organizado y por su posible participación en el asesinato del exgobernador de Jalisco ya fue detenido y trasladado ante las autoridades en donde está rindiendo su declaración pero pues obviamente dicen ah pues con que se llevaba con la Mariana ni ir en fotitos juntos y que iban de viaje y entonces pues tendrá mucho que explicar aunque ya lo hemos dicho uno sabe a veces pues que mi amigo me cae bien no siempre uno tiene por qué saber a qué se dedica pero el vato lo sabe Ingrid el vato tiene fotos con todo el mundo con las Kardashian con el Canelo con Maná con quien medio mundo ahí como que era pues un vato que trabajaba los nightclubs o restaurantes organizaba fiestas no sé qué y pues si se codiaba con los con la alta esfera Ingrid aquí la cosa es que dicen bueno pues los que se dedican al entretenimiento es una cosa pero obviamente ella como pues está en la política al final del día primera dama que además con mucha participación en la campaña y en el gobierno de su marido pues bueno obviamente ahí están los reflectores porque nos gusta el mitote del cheto nos gusta el mitote quién sabe a mí me suena el vato no tiene cara de sicario pero bueno a mí yo que sé quién sabe caras buenos corazones no sabemos pero a mí me parece que al exgobernador aristóteles lo mató el narco señor sí ya pusieron sí ya pusieron este vato en los manos quién sabe quién sabe qué más Ingrid ya mañana tenemos otra hay una muy triste muy triste ocho son las víctimas de una masacre en Tultepec que es en el Estado de México pero de estas ocho cuatro eran niños y bueno pues integrantes de una familia que fueron asesinados a disparos hacía sangre fría en el interior de una casa en Tultepec les decía en el Estado de México hoy con el hashtag masacre en Tultepec pues a mucha gente se está sumando a que pues las autoridades vayan e investiguen todas las víctimas les decía yo miembros de la misma familia los vecinos salieron en la mañana y ayer escucharon las detonaciones dijeron ¿qué pasó? entraron a la casa y se dieron cuenta que había el cuerpo ya de siete personas y un chiquitito que estaba todavía debatiendo entre la vida y la muerte después de este ataque pues bueno definitivamente ya no logró salvarte ocho son las víctimas también una mujer que al parecer sí logró huir que se la están tratando de dar con ella para ver si tiene algunos detalles o algo obviamente ella está escondida está muerta de susto de objeto pero imagínense de esas ocho personas que quizás estaban involucradas en algo quizás no pues cuatro pequeñitos que seguramente no tenían ni que deberla ni que temerla en el lugar equivocado en el momento equivocado pierden la vida de nuevo por la violencia masacre en Tultepec les mando un besito frenado viejilla bombón fuerte se viene y ya no se junta con los amigos incómodos luego lo van a meter en una bronca sí ya voy a decir adiós a sus amigos incómodos ya acordarse ahí a cualquier día de estos eres más incómodo tú que yo nomás te digo no son bien incómodos ustedes siempre son incómodos el único lugar no están cómodos cuando están juntos ay en las redes sociales en grigón bajo las perigón bajo las pero todos los días no importa si son chicas o grandes él acaba con todas las dudas si tienes una pregúntale al tarot con jose isaías en don cheto al aire buenos días familia una hora más de programa con el equipo completo Giselle me maquillo todas las horas bravo el chino trago café todo el día y saí de todo al ego y nunca pongo atención como estamos tienes razón señor si pues vale si pongo atención no pones atención o sea todo el día estás en el cedular hijo hola hola yo estoy bien a gusto yo aquí yo nomás no si si ya vi nomás que ahorita en la Ferrari me va a comprar me dijo que me iba a comprar un pan ¿es de la Ferrari? si y yo estoy viendo que pan pero ni siquiera se abre el Desti que es el Desti el Desti que es el Desti no mira bien para decirte que es el Desti a ver a ver enséñamelo vamos a ir los dos ya no le traen ya no traen pan de dulce el Desti el Desti no se abre el Desti ah la aplicación la aplicación ve por pan de dulce no 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 tú no que estás a dieta pues te pones a dieta cada día y al día el chino tiene dieta dos horas al día ya te vengoso ya te vengoso aguántese un gordo no se agüita oiga señor Vasco no se vengoso José Isaías si usted asiste en malos en su casa hoy José Isaías va a hablar de su edad de algo que podemos hacer allí para que se vaya se puede quemar la enfermera que se puede quemar vea como estamos José Vasayas súbele ¿está conectado? ¿está conectado? ¿sí? sí sí está José Isaías José Isaías es ahí que no te quieres sacar José súbele el volumen algo ahí José José yo ya lo voy a hablar de money evidente quién sabe qué sabe qué sabe no te creas ¿cómo estamos José Isaías? muy muy bien don Cheto aquí ya listo para contestar preguntas listos para dar más información don Cheto oye José Isaías a ver entonces hoy que se puede hacer algún tipo ritual en casa limpia ritual para no enfermaros tan seguido sí mire don Cheto la gente se preocupa más oye Isaías ¿cómo puedo limpiar la casa o poner saumerios o hacer algo para traer el amor para traer el dinero para quitar las malas energías pero qué cree don Cheto también es muy importante y varios radioescuchas me han escrito que dé algunos consejos también para traer la salud para limpiar esa casa para promover lo que viene siendo la buena energía de la salud porque hay veces don Cheto y usted lo ha escuchado que la gente dice oye ¿sabes qué? mis hijos se enferman mucho yo también me enfermo mucho qué es lo que está pasando en mi casa antes estábamos bien y ahora cualquier cosa hace que nos enfermemos y qué cree don Cheto ahorita vamos a decir unas hierbas que podemos ya sea hervir o ya sea podemos hacer saumerio en nuestro hogar para lo que viene siendo atraer promover o fomentar lo que viene siendo la salud dentro de nuestro hogar ¿cuáles son esas hierbas? José Isaías sí mire don Cheto tenemos vamos a ir por orden de importancia ¿qué le parece? vamos a hablar de cinco hierbas la que yo sugiero es el romero vamos de abajo hacia arriba el número cinco tenemos al romero don Cheto quemar romero hervir romero también sirve para atraer lo que viene siendo la salud en número cuatro tenemos lo que viene siendo la manzanilla increíble pero la manzanilla esa que tomamos el té de manzanilla este es muy bueno hervir o también como digo quemar algunas hojitas y flores por supuesto de manzanilla en número tres tenemos a la caléndula don Cheto la caléndula no sé si usted la conoce esta hierba que da flores es también es muy buena para hervir o para saumear nuestra casa en segundo lugar tenemos a uno que se llama heliotropo don Cheto el heliotropo el heliotropo así es heliotropo hay que conseguirlo si lo consiguen porque la gente se desespera porque me dice oye no conseguí seco más que puro fresco o conseguí fresco y no conseguí el seco no importa si es fresco hiervanlo nosotros en California tenemos mucha caléndula son las florecitas amarillas que hay en todos lados lo que sale las cosillas esas no como tipos de pasuchil así es las caen en el pasto el heliotropo ahí si ahí si es de el heliotropo ahí si no sé tú que no es el el moradito el heliotropo don Cheto así es es morado es morado el heliotropo y este también le llama mucha gente vainilla de jardín entonces para eso a ver si les puede ayudar algo y en dado caso que digan Isaías ese está muy complicado no lo conseguí no lo conocen no saben de qué estoy hablando aquí en California está lleno de heliotropos ¿sabe cuál es el heliotropo? unas florecitas moradas que salen en puños así en un manojo grande un puño grande en racimos y las hojas parecen como de menta así es ese es el heliotropo ecoasira vale es donde quiera hay heliotropo creo que aquí tengo la casa si tu casa heliotropo yo pensé que era yo pensé que eran hierbas pues si son hierbas o sea si es hierba o sea la hierba sí es hierba o sea y el otro don Cheto el número uno la mejor que ayuda para fomentar la salud es la hierba santa don Cheto la hierba santa traigo hierba santa y aparte para la garganta la hierba santa son unas hojas grandotas así es de hecho se usan hasta la cocina exactamente esta esta no es muy bonita en lo particular a mí sus hojas don Cheto le voy a ser honesto no me no me no se me hacen bonitas pero en lo que viene siendo en cuestión medicinal o para atraer la salud es es buenísima buenísima esta esta planta ya servida o quemada lo más importante de todo esto don Cheto y esto es una clave fundamental una pieza una clave fundamental es lo tenemos que quemar o hervir durante la luna menguante eso es la la clave porque la gente puede estar hierve y hierve quemi quemi sabes que Isaías yo no veo nada de mejoría yo veo todo igual seguimos igual oiganme bien esto se debe de quemar en luna menguante cuando vamos a hablar de cuestiones de salud para atraer en el hogar cuando vamos a traer cuestiones de dinero de amor es en otra luna esta para la salud es en la menguante y cuando toma la menguante la menguante es lo que llama la gente también cuarto menguante o sea es cuando empieza lo que viene siendo a salir sabes cuando está la luna menguante y para que se den un quemón ok visualicen la luna llena ok ok visualicen la luna llena ya está entonces hay una izquierda y una derecha ok la luna llena a la derecha la luna se empieza a poner tres cuartos y luego un cuarto así más o menos se da el un cuarto es menguante cuando es la luna como la dibujamos todos que es que no es un círculo como un cuernito ese es el no esa no esa no ese es el cuarto menguante ese ya me acordé ese es el cuarto menguante cuando la luna aparece y ganchito porque hay una más llenita y luego ya está la grandota una que aparece de tres cuartos sí esa no más la de un cuarto la de tres cuartos es la que dices tú la de tres cuartos es la de menguante quién sabe yo nunca aprecié atención a esas cosas hay que ensay vale pues más o menos lo voy a googlear sí la luna la luna de ganchito de cuernito es menguante menguante ok ajá ya la canción que dice de me caro menguará la luna para hacerte una cuna la que es una cunita es cuarto menguante esa es la como la uña lo que le llaman la uñita ándale ándale la uñita ahí es donde empieza la 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 este la la luna la la menguante o cuarto menguante mucha gente le llama entonces ahí es donde se debe de prender lo que viene siendo o hervir eh la la estas hierbas que comentamos el día de hoy y después qué hacemos con ellas mana no nada más o sea aquí acuérdense que si es si la quemaste hay que pasar la la el humo por toda tu casa y ya la lo lo el restante lo tiras no hay problema y la cuando lo hierves hay que procurar que se penetre todo nuestro hogar de ese aroma ya sé que ya que se penetró se tira el agua se tiran las hierbas y no importa lo que viene siendo de preferencia la la hora no importa pero de preferencia se tiene que hacer después de que se mete el sol por eso decimos que lo tenemos que hacer en una menguante porque hay gente que dice hoy hay luna menguante déjamelo hago ahorita a las nueve de la mañana no funciona hay que hacerlo ya que se mete el sol ¿por qué? porque ahí es donde ya estamos recibiendo los efectos de la luna menguante y ayuda para el ritual o esta limpieza que estamos haciendo en nuestro hogar Joseph Pasayas regresamos contigo y la echadera de Cartes del Tarot va así es estamos listos ya estamos listos pues oiga ey que le eche las casas acá 818-563-1055 pero por qué grita como que si está de un extremo del rancho en vez de si siento que ando en el rancho y así una gritamos allá ya mi no ya me fue Don Cheto Don Cheto al aire llama ya y pregúntale al tarot con Don Cheto al aire continuamos señores quieren que le avienten las cartas del tarot aquí nuestro amigo José Isaías échenos aviéntmelas aquí las quiero te voy a aventar pero un plato de caldo de res bien caliente en el puro pecho arde perro 818-563-1055 también las redes sociales de Don Cheto al aire por supuesto están como llenas llenísimas hablándolo por lo claro pero ¿quién tenemos ahí? Antonia en la 1 Antonia buenos días ¿cómo está Antonia? ¿de dónde nos llama bella dama? de Santana de Santana California está bien qué bonito oiga ¿qué quisiera preguntarle a las cartas del tarot esta mañana? fíjese que me salió una bolita en el seno hace 3 días pero me está creciendo demasiado rápido gracias gracias pero eso vaya el doctor cállate chito por favor estamos hablando de algo médico si está en una bolita puede ser cáncer vaya el doctor que anda Dios lo quiera que sea cáncer ya la que sigue no no cállate por favor y lo que más oiga hace unos días me aparecieron unos huevos aquí en la ventana de mi cuarto entonces es algo que estoy pensando si no será algo más que algo médico ¿ya fue al doctor? no ya tengo la cita pues ahí está para la bolita pero se le hace raro eso de los huevos que de la nada estén ahí en su casa y qué casualidad que luego luego ¿verdad? alguien pasó y quedaron ahí entonces me supongo que sospechas que a lo mejor puede ser algún tipo de brujería ¿no? sí porque ya en el pasado me hicieron algo así pero ya hace mucho de eso ¿qué te hicieron? en lugar de estar especulando porque mejor no le preguntamos a José y a José y a José y a José y a José ¿qué ve aquí? sí don Cheto aquí lo que está saliendo sale lo que viene siendo los tres seis que significó seis de bastos seis de oros y seis de espadas aquí lo que quiero comentarle a nuestra amiga Antonia son dos cosas una la cuestión de su de su de su quiste o esa bolita que ella menciona bueno ya sabemos no necesitamos cartas eso es médico lo que sí nos dicen las cartas que veo cartas favorables así es que yo creo que está tiempo todavía de que esto no suceda algo malo ahora el seis 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 que nos sale acá en las otras cartas nos está hablando de que sí efectivamente vuelven otra vez esto es otra vez a quererle hacer daño y esta afección en familia o sea son dos cosas totalmente diferentes una los huevos si es trabajo si es alguien de mala fe que quiere destruir a la familia o atraer cosas negativas a la familia lo de la salud eso sí tiene que ser médico pero salen cartas no muy desagradables o malas en el diagnóstico que le van a dar entonces hay que estar tranquila pero sí hay que tomar cartas sobre el asunto en la cuestión de los huevos porque ahí sí sí fueron este puestos con mala fe y trabajados o sea que una cosa una cosa y otra es otra cosa edad así es don Cheto no hay que revolver aquí pero si hay una chamba ahí de por medio por la explicación de los huevos entonces así es lo de los huevos es una cosa y lo de las lo de la bolita es otra cosa ya ves y tú dudando lo que estaba sucediendo no yo no dudo pero sale una bolita pero bueno ¿quién más tenemos ahí Burrari? vamos a mala secretaria pero una secretaria tan mala que tengo tan mala qué red mala tenemos a Mayra ¿cómo estamos Mayra? póngase trucha ¿cómo estamos Mayra? hola bien 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 Mayra ¿cuál es tu pregunta para los isaías para las cartas del tarot? mi pregunta es mi prima desapareció hace como ya casi ocho años en este año y yo hace como un año la soñé en un panteón pero en mi sueño pues para mí estaba viva y ese panteón queda cerca de mi casa bueno donde veíamos las dos este pues mi pregunta es si todavía ella puede estar en el plano o sea aquí en la tierra o ya no mañana márcanos mañana es interpretación de sueños ay que tiene que ver eso pues también pues va a correr es que es un sueño no es un sueño dijo que la soñó no también José ella sabe de eso vale ella está preguntando que si la ve en el plano terrenal o no hace ocho años a ver ¿cómo desapareció tu prima hija? pues la secuestraron ella iba a la tienda ya no regresó ¿en dónde? en Zacatecas ok hace ocho años ¿qué edad tenía la muchachita? yo tenía como ¿qué sería? no sé don Cheto unos diecisiete años dieciocho virgencita de Guadalupe ok dieciocho años ay lo sentimos mucho ocho años y todavía ¿qué dicen las cartas José y ellas? y mira don Cheto ella ya está descansando lo que lo que ahorita ella sueña lo que ellos sienten yo creo que es porque todavía bueno la recuerdan pero no tiene que ver nada con que ella esté vagando todavía esté en el plano como dicen por ahí que todavía no le toca ascender porque recordemos que cuando las personas fallecen de una manera trágica que no es manera natural se queda vagando nuestro cuerpo hasta que cumplimos nuestro tiempo para poder este descansar y por eso mucha gente la siente la sueña se les presenta o cosas así el caso en particular aquí de esta de esta pequeña dicen las cartas que ella duró vagando cuatro meses don Cheto después de que ya no saben de ella porque lo que sí nos marcan es que sí tuvo una una muerte no muy favorable lo que hicieron aquí y después de ahí dura cuatro meses vagando que es cuando se le presentaba a una dama ya sea a su hermana o a su mamá o a una mujer era la que más la sentía la que más la soñaba en ese periodo de los cuatro meses entonces ella ya está descansando ella no está vagando y ella ahorita ya está ya no ya no necesitan prenderle veladora ni mandarle decir misas porque ya está donde debe de estar y lo que tuvo nuestra amiga fue un simple sueño no fue un mensaje no fue nada de ese tipo no dijo nada me agüite yo lo abrazo lo ferrari va para para zacatecas no yo no salgo cuando voy casi no la tienen encerrada voy al rancho al rancho si en el rancho me quedo agua si ves un camioneta un forlí o un tráiler porque no sabe un forlí porque un forlí señor es que entendió entendió le dan un levantón en el forlí yo que dije nada un guayín o algo allí un guayín allí como que era oye joseisayas muchas gracias por estar con nosotros querido tus redes sociales cuáles son si don cheto joseisayas esoterista instagram facebook y a las personas que se les haya pasado la información de las hierbas para traer la salud los voy a postear en mi facebook joseisayas esoterista cuídenseme mucho que dios me los bendiga y que tengan un excelente resto de semana lo vamos a regañar señores dos llamadas lo vamos a regañar espéreme espéreme todos le estamos diciendo todos le voy a explicar para que se estaba en el teléfono le dijo a Zahid regresamos con más llamadas y usted le dijo si 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 y ahorita le pide a joseisayas tiene razón joseisayas sabes que mejor regreso contigo no porque si no fueron dos llamaditas yo no sé esta producción que tengo que te quiere dejar nomás dos llamadas que es eso regresamos con joseisayas y es tu amigo joseisayas y es tu amigo mira hombre enfoques en aquí hambre señores buenos días hola hola donde se enfocado donde se enfocado joseisayas está con nosotros echando las cartas del tarot esta mañana aquí tenemos a Elena Telefónica chica Ferrari tenemos Jacqueline Jacqueline como estas Jacqueline buenos días Jacqueline buenos días que gusto saludarte Jacqueline cuál es tu pregunta para joseisayas que quieres preguntarle a tarot bueno pues mi pregunta es de que hace como un mes este he estado buscando trabajo y todavía no puedo encontrar trabajo he estado buscando de muchas maneras y nomás no o sea no encuentras jale de ninguno así en todos lados no este es que o sea estudié para asistente médica y estoy tratando de buscar sobre eso y nomás no o sea me llaman a las me llaman a entrevistas tengo entrevistas pero no consigo el trabajo ya van como tres entrevistas que tengo cuántas entrevistas tengo tres y he metido como veinte aplicaciones oye muy joven cuántos años tienes querida veintisiete veintisiete y tienes chiquillos ya sí tengo dos ok te vas bien sexy la entrevista o no eso que tiene que oye este estás casada sí tengo sí o sea tengo mis dos niños y mi esposo ok está bien si no pues pues lo decíamos pues para para ver lo importante que es que pro agarre trabajo pues no pues ya convendis con eso José Isaías adelante cuál es cuál es la respuesta de las cartas sí bueno definitivamente hay dificultades fíjate lo que vas a hacer Jacqueline lo que vas a hacer es vas a comprar un clavo de más o menos de dos pulgadas más o menos cómprate un clavo y te vas a pasar el clavo por toda la de la cabeza a los pies te vas a limpiar con ese clavo y en un papel vas a anotar la petición en este caso encontrar trabajo ok haces un hoyo en tu jardín o en una maceta en clavas lo que viene siendo el clavo con el papel y lo entierras y de mí te acuerdas que en menos de cuatro semanas tú encuentras trabajo y ahí deja el clavo no me lo saques ¿por qué? porque en el momento en que empiezas a sacar el clavo vienen dificultades y lo vuelves a perder entonces lo que yo te sugiero concéntrate bien cuál de esos trabajos o cuál aplicación o cuál va qué vas a hacer de aquí para adelante y el trabajo que más te gusta es el que vamos a clavar es el que vamos a amarrar y haz este ritual que te digo y después de que lo hagas en cuatro semanas nada más Don Cheto este ritual debe de tener mucho cuidado porque hay veces la gente está desesperada que clava o amarra el trabajo equivocado eso ya depende de decisión de ustedes por eso te digo que ve piensa y medita cuál te conviene más y al que más te conviene haces el trabajo y te digo nuevamente en menos de cuatro semanas encuentras tú porque aquí lo que hay es una traba y con esto lo vamos a quitar a ver José Isaías pero eso es para aplica para cualquiera lo puede hacer o solo para ella no ahorita si lo puede aplicar cualquiera pero en este caso las cartas me están brincando este de de Jacqueline en particular pero la gente lo puede hacer más bien para amarrar no 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 es para amarrar dijo que era para amarrar no si hazlo si hazlo o sea me dijo no si hazlo corre en esa caja del garaje allí hay clavos yo sé lo que te digo hijo clava 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 loco por eso para que no me saques de donchito lo mejor para que amasí sea un trabajo clava 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 no hay clavo aquí puedes clavar toda la casa aquí y de eso no te vas a salvar es que andas es que andas muy negativo ¿cuál negativo? algo comiste una cosa te voy a adelantar a ti el día que el día que tú no estés en este programa nadie te corrió tú te corriste solo con tus acciones ¿qué hice? yo soy ¿quién está aquí Ferrari? rosa vamos con rosa 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 ¿cómo estamos rosa? ¿qué tal? buenos días rosa ¿cuál es tu pregunta? ¿por qué habla así? ¿cuál es tu pregunta para el altarón rosa? quiero preguntar acerca de mi hija ella siempre ha tenido bueno tiene muchos años con depresión y cuando está en la escuela también siempre que tiene sus amigas se voltean o sea por algo se molestan ponen en mal a las demás y se queda sin amigas entonces pues ha estado batallando con esto por mucho tiempo o sea no tiene amigas su muchacha rosa si tiene pero por algo siempre pasan cosas que que ya se dejan de hablar ya no no tiene o sea algo pasa que se que se dejan de hablar y como que con las otras amigas si se enoja con una o sea si hay un problema con una las demás siempre a ver entonces vamos a hablar de la niña ¿cuántos años tiene ella doña Rosa? no no es niña esa de la esa de la adolescente tiene dieciocho años dieciocho ay la edad no pero todos modos que que onda de que no tenga la gente y además lo más preocupante es que la niña está deprimida y por eso Rosa está preocupada por la niña vayan al doctor ya le llevó un psicólogo no si ha tenido terapias si sabías que ven las cartas del taro José sí bueno don Cheto aquí lo que más preocupa es la la carta de lo que viene siendo la autoestima lo que viene siendo la tristeza y la depresión eso es lo que más dejemos a un lado que no tiene amigas o si tiene amigas aquí lo que tiene que hacer la mamá es enfocarse en lo que viene siendo en la autoestima en lo que viene siendo la depresión y lo que viene siendo este la tristeza de ella lo que yo le voy a sugerir son dos cosas ¿por qué? porque esto no tiene que ver nada absolutamente nada con brujería hechicería aquí lo que tiene que ver y va a lidiar toda la vida esta muchacha es con el brillo que ella tiene o la energía que ella tiene por eso se va a dar cuenta que las amigas la van a traicionar las amigas le caen gordas las amigas hablan de ella ¿por qué? porque la hija tiene una energía que de primera instancia no vibra con los demás entonces por eso va a tender siempre a estar sola y siempre va a tener que lidiar con esto ahora ¿cómo la podemos ayudar? dos cosas una que me consiga una pulsera o un dije de una piedra que se llama citrina y la otra es que me prenda tomillo en su cuarto que agarre poquito tomillo y lo queme el tomillo le va a subir la autoestima le va a quitar la tristeza y le va a quitar la depresión y eso es para aumentarlo y para continuar con el balance de esa autoestima esa tristeza y eso lo vamos a hacer con la piedra citrina entonces eso le va a ayudar mucho y bueno la otra es que la mamá la haga entender que hay muy pocas amigas en la vida y que le dé consejos y que vaya con un que vaya nuevamente a tomar terapia y de esas dos maneras lo vamos a ayudar tanto energéticamente como psicológicamente don Cheto porque si me preocupa el lado de la tristeza y la depresión si pues es que como no un morrillo sin amigos vale yo por eso le digo a Brian yo soy tu amigo sáquese abuelo no José Isayas ahora si vale gracias por estar con nosotros tus redes sociales querido si don Cheto José Isayas es soterista cuídenseme mucho y nada más don Cheto como dato la luna menguante es el 23 de abril para la gente que está ahí preocupada o confundida 23 de abril cuarto menguante para quemar las hierbas que hablamos al inicio don Cheto cuídenseme mucho y que Dios me los bendiga un abrazo José Isayas te queremos mucho bendiciones dígalo ahí en todas sus redes sociales al buen José Isayas este y pues ahora sí que hacerlo de la quemar a quemar hierbas a quemar hierbas porque si está feo allí ahí aquí en la casa todo el mundo asiste y malo ¿por qué? pues quién sabe vale algunos neneschizos que traemos ahí de nosotros de que Carmela mala vale siempre y mala y yo nomás en la mañana la veo y otra vez le veo la cara y ya la trae los ojos como cueva hundidos y ya le digo ay Carmela otra vez málame tú de que no estás presa te andan buscando mujer hombre así sí mala pues cómo no pero aquí no queman hierba en su casa sí sí queman pero desde que dijo él no don Cheto al aire eso Ferrari buenos días familia podemos ir a otro segmento conociendo más de la Ferrari no ya ya conocemos un poco de ella este me digo chismoso que nos vaya manteniendo de cómo va en el amor quieren saber cómo va la Ferrari en el amor sí eh Ferrari sí bien bien para irte guiando para que tengas una relación sana ¿ya te llevó a comer? ya ya ¿a dónde te fueron? pagó 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 sí bien 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 ¿a dónde llevó? nunca andin con batus codos chicas es muy cierto Don Cheto la neta nunca andin con batus codos es una gran resla batus codos desafanes y de ahí sí hay cosas que se pueden superar un vato agarrado jamaica no 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 porque un vato agarrado él tiene su mentalidad de ojo a los amigos agarrados eh de de no pues es que ¿por qué? si los dos y qué es a qué lo malo no es que no pagues tú los treinta cuarenta cincuenta cien dólares de la cena eso es lo de menos lo difícil es que una vez que te juntes con él si las cosas se dan el vato te va a tener de ahí para arriba te va a tener allí va a ser un matrimonio de que y lo que yo gano gano y si tú quieres lo tuyo pues tú trabaja y y este y así entonces ¿pa' qué se juntan? pues sí mejor cada quien be single es como having a roommate ¿pa' qué? es como tener un roommate mejor anda libre y soberana amen muy cierto Don Cheto usted nunca ha pensado ser como no sé motivador para las parejas no hombre no ves tú ¿cómo haces yo con Carmela pareciendo Pimpinela pura pelea es él ¿quién es? yo soy ¿qué vienes a buscar? y así asistir vale a la pura pelea no pero lo hablo por lo hablo con ¿cómo se dice? la voz de experiencia la voz de la experiencia la voz de la experiencia señores Don Cheto al aire Don Chetito ay 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 con tu tatatata ah mire ¿qué día es hoy? hoy es martes 12 de abril en mi vida le vuelvo a decir con cariño Don Chetito como el día de paz que se le quita lo voy a maltratar como estos todos estos yo no lo maltrato yo tampoco yo nomás me defiendo como gato boca arriba cada vez que me ataca como Alfredo Adami yo hago la Alfrediña cada vez que me quiere atacar por defender aquí a su pupilo favorito ¿sí? ¿sí? ajá ajá no me voy a decir nada ajá ajá lo que es ya nos vamos Gisela nomás lo que es pues demuéstralo más seguido oh vale si te quiero mucho pues toti 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 pues yo también lo quiero mucho a pesar de los pesares lo amo con todo mi corazón y casi casi lo deseo si lo quisiera más sería incesto esto nos vemos chine nos vemos señor que tenga hoy trabaja va hoy grabo tengo talento cuartos de final ya hijo ya son cuartos de final ¿quién pinta? ¿te sabes quién pinta? un morrillo y una morrilla de Honduras ¿cómo cree? ¿pero qué hacen ellos o qué? cantan o sea una morrilla de Honduras y un morro de Honduras y miras no pues es que hay de todo en tengo talento también hay un grupo de chavos muy buenos también eh ¿que canta regional mexicano o qué? sí que está con guitarritas muy buenas ¿sabe que me ha sorprendido mucho esta temporada y además le está yendo muy bien en números eh o sea la verdad que sí estrenaron nuevos jueces y le está yendo muy bien haga paro ahí con Christy o con es más con Carolina Ross si no podrían ser tus hijas las dos eh nomás te digo además si tú conocieras al novio de Christy y al novio de Carolina Ross te darías cuenta que no tienes ninguna oportunidad a ver espérate son las jóvenes ¿quién te está diciendo que los dejen? yo no quiero que los dejen sigan de novias sí pero ¿cómo te van a apelar a ti? la verdad quiero ser ese quiero ser ese que no se cuenta ay cállate quiero ser ese como que ay ¿por qué se fijarían en un cuarenta y jole casado? te tengo una noticia buena y una mala tú ya eres de esos que no se cuentan la buena la mala por tu esposa no cuenta nadie que eres tú el esposo tú sigue tus sueños mientras te des cuenta que esos son los sueños sueños son este está bien pero chino chino sueña cosas banales no sueña con Carolina Rosa acostado y que me cante mientras caiga ay aquí yo la sé oh my god no ¿hasta el nombre de Carolina tú? no un vato guapo de bien de buena familia presunta de toda la vida presón el vato pero ¿quién dijo que yo quiero que lo deje? que siga con él ¿por qué va a dejar ¿y por qué le va a ser infiel a su novio guapísimo con alguien como tú? contigo vale ¿por qué va a dejar de comer? ¿crees que va a estar a carnaz contigo conmigo? no cuando güey sí gracias ahora el de Cristi allí sí no sabría ¿verdad? porque pues se da ahí se a lo mejor ahí chance ¿verdad? a lo mejor chance pero no sé no pero ¿pero que no nos estás casado? ¿quién? tú sí ya nos vamos Ferrari adiós señores ¿tú qué? ahí vas con el cholo no estás cholo nada más te digo algo Ferrari mañana te vamos a pedir estatus de tu relación todos los días nos vas a dar un reporte sí un reporte de cómo va la vida amorosa de la Ferrari es el nuevo segmento sí para que te vas previniente ok mañana y con familia los quiero bien mucho besos muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue con Cheto al aire cheto 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 Gracias por ver el video.